Luego, como penchanes, canales abiertos para discutir, para conversar, para pensar en los rumbos del teatro, en el Caribe, en los rumbos de la unidad. Y sobre todo, para todos los compañeros, todos los amigos, todos los camaradas, invocar a las fuerzas, los astros, los borichas, los loas, a todos los dioses, todo lo que existe, para que nos bendigan en este encuentro, para que podamos tener los caminos abiertos, caminos expedidos, caminos de luz, de paz, amor, de unidad dentro de nuestra diversidad. Bienvenidos y bendecidos todos. Bienvenidos, a todos. Nos reunimos de nuevo con los canales abiertos para discutir, hablar, pensar, sobre las direcciones del teatro en el Caribe, sobre las direcciones de la unidad. Y sobre todo, para todos los compañeros, amigos, todos los camaradas, para invocar a las fuerzas, las fuerzas, los orishas, los loas, todos los gods, todo lo que existe, so that they bless us in this meeting, so that we can have open paths, expedited paths, paths of light, of peace, love, and unity within our diversity. Welcome and blessings to everyone. Muchas gracias, thank you very much, Fatima Patterson and Matthew Schwarzman. Adelante, Monique and Helen Ceballos. Helen desde Santiago de Cuba, Monique desde New Orleans. We have Monique from New Orleans and Helen from Santiago de Cuba. This is open channels. Welcome everyone. Saludos. Buenos días. Buenos días. Exacto. En este caso, en este caso, lo ideal sería que nosotros no tuviésemos que escucharlo para que no haya como una, porque Monique va a ser su, ahí va, gracias. Bueno, hemos trabajado tanto para llegar hasta aquí. Y digo hasta aquí como un presente que el año pasado parecería ser un lugar como imaginario, como si no tuviese, no tuviese un sentido. Y el año anterior más todavía, estuvimos ahí muy de cerca a un proceso pandémico, que yo no sé ustedes, pero yo nunca en mi vida había vivido tal cosa, nada similar, no me lo hubiese podido imaginar de ninguna manera, a pesar de que los libros de historia sí nos cuentan que han habido pandemias anteriormente, pero es algo que a uno no le pasa por la piel. Y cuando... Y cuando... Yes, but... Son... Ok. Sí, sí, sí. Pero Fabián no me está escuchando a mí, está escuchando a Monique. Ajá. Y así es. Sí, sí. Entonces, para resumir, porque solo tenemos 10 minutos y esta parte realmente es para ustedes, para escucharles a ustedes, lo que yo quiero traer es que cuando Lowell me hizo la invitación a mí a Open Channel, yo estaba en la misma situación que estábamos todos los artistas del mundo, y lo más próximo al arte que yo podía ver o entender a mi alrededor era una pantalla llena de cuadritos. Y era tan urgente y tan y tan necesario, el ejercicio de vernos y de escucharnos y de estar en comunidad, que entonces esto se empezó a hacer a mí. Bueno, Monique. Saludos a todos en la sala virtual. Para ustedes, va a tener un minuto. Un minuto... Para gente en lo virtual Monique nos está pidiendo algún voluntario para que nos haga una historia en 60 segundos So this will simply be an exercise Nació en el Caribe Producto It's an exercise in listening You are muted, Helen Hello, would someone volunteer to speak for 60 seconds? Agarrese de lo esencial Is it any kind of Can you explain a little bit more? Maybe people can Okay, so We're going to take about 60 seconds to listen to someone tell the story of their entire life from birth to this moment right now here at Open Channels But we want you to do that in 60 seconds one minute while the rest of us listen very deeply to what is said and then we're going to try to recall what is said So we're just exercising deep listening So would anyone volunteer for a 60 second story of your life? And it's lightweight It doesn't have to be a heavy life you know only what you wish to share No tiene que ser nada demasiado difícil es compartir lo que desean Gracias, José We have our speaker He's our storyteller When I say go, José I would love for you to begin and we will count down 10, 5, 4, 3, 2, 1 for you to stop Okay Fabian, should we translate? No, I understand I can read No, no Yeah Sorry, Osamilio is bilingual Bilingual Okay Alright, ready? José And begin Buenos días Voy a hacer la historia de mi vida en español para que sea un poquito más fácil de llevar el tiempo Yo nací en el año de 1989 y es muy importante porque fue un año de muchos cambios a nivel global Lo más relevante de eso es que nací aquí en República Dominicana en el Caribe rodeado de matas árboles de mangos cerezas plátano china o sea naranja etcétera ¿no? Como esa ese entorno vegetal muy propio de aquí importante decir que he dado muchos saltos en la vida por ejemplo hice un trabajo que tenía que ver con con una parte muy técnica electrónica y de ahí salté al teatro y he vivido en tres países entonces es una experiencia interesante Ok y terminamos Fabián ¿puedes compartir con nosotros en inglés? Yes José Emilio was born en 1989 en la Dominicana República y su ambiente fue full de vegetación full de naturaleza que es muy importante para él que ha trabajado en un trabajo en su vida como el 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 trabajador en algo con el 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 y el 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 y también en tres diferentes países ¿puedes ¿puedes algo? José ¿puedes? 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 Just listening to Fabián Translate it feels like the exercise is actually more for Fabián because as a translator of language we depend on the translator to give us not only all of the information but his or her interpretation of the information and so now I would like to ask someone in the room how do you feel that you received what was shared by Jose alguien en la sala que quiera compartir como siente que recibió la información de José Emilio y previamente Monique estaba hablando de cómo el ejercicio había sido un ejercicio un poco más para mí que para el resto porque el ejercicio de traducción depende mucho la información que se recibe depende mucho de depende mucho de la información que recibe el traductor cómo la interpreta y cómo la lleva al resto de la audiencia So someone asked in the chat what did we mean about what did we receive so I'm wondering do you feel that you received all of what Jose said about his life through Fabián and the reason why we did this is because we wonder what can be lost in translation when we're trying to communicate with one another when there's a language barrier and so the translator becomes extremely critical because sometimes one word can be mistranslated and not to say that Fabián would do that but the millions of words Oh you're fine I do that all the time so could you share that with us okay Carolina would like to speak sure good morning buenos dias a todos bienvenidos welcome I feel like I also speak English and Spanish so I what I I felt like there were some things that were missed in the translation that as normally will happen right some details about the and I'm not sure I'm not I'm actually right now I'm not sure if Fabián even said this and I was listening to him but one thing that that caught my eye that Jose Emilio talked about was the way he was surrounded by nature and the tropics where he grew up and that was one thing that I I thought was really interesting and particularly and a detail that he added that I thought was interesting and I'm not sure if Fabián translated that now I don't remember and Fabián I can translate myself so 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 one thing that I thought was he talked about the details of his environment when he created la naturaleza y la importancia de eso y ahora en realidad ya que yo hablo español en inglés no me acuerdo si fabián tradujo eso o no pero sí ok thank you i would like to share did anyone actually hear fabián mention what carolina shared with us as what was important anyone not sure i would like to say that that was the first thing that i heard from fabián um that um it was important to jose that he was born and surrounded by nature and so it's interesting how sometimes even with the word choices that are used um although they describe what was said some of us may not hear it as what the interpretation is so in my opinion even though fabián i feel shared that information maybe it's because of word choice that carolina didn't attach to it very quickly so um my point is this what can we quickly in 30 can anyone share with us why you think that we went through this really short exercise i think it's a quality of the narrative and storytelling elements that were not entirely lost but to completely compress in translation yes thank you jenny would anyone else like to share a thought on what you observed happened fabián i would like to ask you to close us out could you explain to us fabián what you felt happened uh what usually happens when i'm translating and especially i mean translation is about making choices it's all the time about making choices uh and i'm 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 always trying to get truthful to the source of the information but uh most of the time i have to uh reduce the amount of words that the the source is giving me because i cannot literally translate everything they say and it's it's interesting that carolina talk about uh the nature aspect because that was for me when i was listening to jose that was like really important too because it was important for him but i know that his discourse was more rich uh in the way that he said he spoke in spanish he 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 spoke about nature a way more than i did but i still was able to conserve like the main idea of you know nature was important for me i think we have a minute left yes maybe maybe 10 seconds thank you all so very much and have a wonderful rest of open channels and monique actually in cuba taking a little bit longer so if it was emilio wanted to say something in a minute so if okay with you yes please jose yes i think that uh something that happened was that um and what carolina was trying to to explain it was that i the details i said like i was mentioning specific fruits and specific uh uh um trees and things that surrounded that were compressed as arnaldo said were compressed in the translation so i said like oh surrounded by oranges surrounded by uh um mangoes and so on and so on and 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 fabian cleverly did this idea of of just saying like surrounded by vegetation which was very important for me so uh like he did not say explicitly the the fruits but he talked about the the spirit of what i was saying entonces solamente igual para ayudar a fabian un poco me auto traduzco y digo que simplemente una de las cosas que percibo que es que pasó en la traducción es que tal vez en inglés se comprimió como dijo al mar arnaldo bastante la información y uno de esos ejemplos fue que yo por ejemplo mencionaba frutas concretas que me rodearon en la infancia que fueron simplemente resumidas en la idea de que estuve rodeado por vegetación por por estos árboles que para mí eran importantes entonces eso gracias 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 and i would love to thank fabian as a translator because part of the point of this exercise is to point out that it is it is not the easiest task um to translate especially for a group of artists who speak so eloquently and um you know creatively and idiomatically and metaphorically and all of these ways of speaking um all of these ways of speaking um and to have someone have to translate in a a short period of time um i think that uh we we owe our our translators um a lot more credit thank you monique metaphors are the worst do we still have a couple of minutes we have a minute if you can can you translate the thank you to yourself fabian si monique está agradeciendo agradeciendo mi mi actuación como traductor porque efectivamente la labor de traducción es es difícil por sí pero es más difícil en el contexto de traducir artistas que usan un lenguaje que es más florido que está más lleno de metáforas un lenguaje más creativo más adornado y puede ser un poco más y yo le agradecí le dije que las metáforas son lo peor so i asked that all of us as we hear the translation of what is being shared with us um that we understand that we may be getting um you know we may be getting the information but the beauty sometimes get compressed yes yes y monique nos está pidiendo que entendamos que vamos a estar recibiendo la información pero probablemente la información esté en este tema más comprimida aunque el sentido esencial de lo que se está diciendo se está transmitiendo gracias por nada gracias monique thank you fabian and thank you everyone gracias jose emilio also so now como ven hemos estado en una sesión somática paralela acá en el gipsy y en santiago de cuba están poniendo el cuerpo físicamente donde les ha tomado un poquito más de tiempo so we've had a somatic session that's parallel here in the gipsy room and in cuba they are in 3d and it's taking them a little bit more time so we ask i would like for us to continue then okay all right can we try this again now you know what what we are doing my intention was for us to do this twice okay we've done it once with jose is there another one person who would like to volunteer other voluntarios si ya sabemos cómo cómo funciona esto alguien más que quiera servir de voluntario okay nmcm yeah yeah that's santiago right it means they're ready they're ready yay thank you monique gracias 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 pasamos entonces con josemilio vencosme otra vez quien va a dirigir la mesa número uno go we go with josemilio vencosme who's directing the round table number one adelante gracias gracias ingrid gracias monique gracias fabian thank you ingrid thank you monique thank you fabian voy a hacer rapidito yo tengo la cámara encendida no sé si si todos me puedan ver pero mi cámara está encendida ok entonces nosotros vamos a tener ahora una mesa redonda de aproximadamente una hora 45 minutos dependiendo de cómo fluya la conversación y cómo la dinámica igual con con cuba pueda lograrse entonces en la mesa redonda me estarán apoyando y pueda dar palabra ahora todavía para que continúe con la traducción en la mesa redonda o si quieres yo mismo me traduzco para darte un descansito también como 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 te sea más fácil a ti para que fluya no sé si creo que mejor lo hago yo mismo y así tú descansas y solamente te enfocas en los participantes que siglos requieran también sí entonces solamente voy a decir que me van a estar apoyando en este en este proceso jenny y ingrid en sobre todo en el aspecto de el chat y las preguntas y las cosas que vayan comentando ahí eso es como una de las primeras cosas y dos dos temas para como de orden es que vamos a estar son tres preguntas base que había enviado previamente en una motivación para esta mesa redonda que van a plantear la discusión pero se dará como por tres o cuatro intervenciones o dos a tres intervenciones dependiendo de de las participaciones y esas intervenciones la última de ellas dependiendo del tiempo y ahí me va a ayudar bastante será la de cuba para que ellos tengan tiempo de ponerse de acuerdo quién va a hablar o cómo van a hablar y así ser más efectivos técnicamente en las participaciones so now in english um first we're going to have a session of about 45 minutes one hour uh depending on on how the discussion goes we were we are going to talk about theater and ritual um ingrid luciano and jenny herrera are going to support me in uh some technical issues mostly concerning uh the chat and comments and questions and they are going to uh filter uh the the idea so i don't have to be reading and listening and taking notes so thank you in advance to them uh i also want to say uh a logistical point that is that uh in cuba uh like we're going to have three main questions and then we're going to be uh letting the the discussions develop but in each of these questions and each of these sessions sections we are going to um be uh allowing two three people to talk here in jitzi and then another and the last intervention is going to be in uh uh in cuba so they have time to sort things out who is going to speak and it's more effective so um if there is no questions regarding the session i think we can start si no hay preguntas en relación a como lo que mencioné de cómo va a funcionar la sesión creo que podemos empezar un segundito para saber si hay una pregunta o duda y si no empiezo inmediatamente un momentito no es acá okay no one had any questions so it is important to speak about theater and ritual because we all know and i hope you you had the time to read uh the document we sent about at the beginning of the week um but i want to focus mainly on the like the daily things we do that constitute our rituals entonces espero que hayan podido ver la 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 participación la invitación de la discusión que se les envió por correo le enviamos por correo la semana a inicios de semana pero yo quisiera que en este caso como tuvimos también una experiencia de este mismo tema el año pasado nos enfocáramos en las cosas como más cotidianas que hacemos que constituyen nuestros rituales sabemos que los rituales son y constituyen una parte importante de nuestra identidad tanto individual como colectiva we know that rituals are very important part in the like in creating our identity like individually and also collectively y open channels también ha creado un poco sus propios vitales no que es como las maneras en que hacemos las cosas empezar con la con la bendición y luego ir al grueso de la discusión e ir entrando de a poco en la esencia no open channels is creating its own rituals in this sense like we start with the blessing we're going doing things and moving forward until we get to the to the substance of the things so with all this set con todo esto dicho quisiera decir la primera pregunta que es que es el que va a constituir el primer bloque que es cuál es el ritual o un ritual que hacemos como artistas y académicos porque aquí hay artistas y académicos en el día a día y como esos rituales permiten responder resistir y sanar frente a la realidad so what are the rituals that uh you do as an artist or academic in your daily life and how these rituals allow you to respond resist and heal in in the in the reality that that we are living so i pass the mic for like if anyone wants to speak puede you can raise your hand and talk ingrid if you can help me there entonces si alguien quiere hablar puede levantar la mano y llevamos un poquito el tiempo y esta es la primera pregunta cuáles son esos rituales que nos constituyen en el día a día que nos hacen a nivel individual como académicos y artistas responder a la realidad just copying it in the chat anyone who wants to speak and raise their hand or say it in the chat yo te hago una pregunta a ti tal vez para clarificar a qué te refieres con dame ejemplos de rituales tal vez fuimos en el concepto un poco de espíritu si puedes dar un ejemplo de rituales posibles o un concepto que nos ayudara a guiar la discusión ok si bueno no quería llevarlo como muy académico porque se ha escrito mucho sobre eso y ya carolina levantó la mano voy a contestar y le doy la palabra carolina pero no pero básicamente es pensar tipo y lo hablaba mucho combate en un momento un ritual para mí desde que yo entré al salón de ensayo es quitarme los zapatos centrarme independientemente de lo que vaya a trabajar no entonces ya y yo estoy marcando un ritual porque es una manera de hacer y que me ayuda a entrar al trabajo que voy a hacer entonces lo voy a dejar ahí para no ponerlo como muy teórico so i'm saying that i'm mainly one of the rituals that i personally do is like when i get to a rehearsal room the first thing i do is to take take off my shoes and feel uh with my bare feet the ground and it helps me to get into the work that i'm about to do so that's like without giving any more details that's why like the idea of what i want to start as a discussion so um yeah hey caroline what i do uh me levanto porque trabajo mucho en casa como académica y profesora es agua voy directamente a a un vaso de agua y tomo dos vasos de agua antes de hacer cualquier otra cosa es parte de mi ritual durante la mañana es asegurarme estos dos vasos de agua um so one thing i do since i mostly work from home as an academic um as soon as i get up in the morning the first thing i do is pour myself a glass of water and and that's how i start my day my daily ritual but also my work ritual as well um i do not sit down in front of the computer to start working without a glass of water or without having at least had one glass of water um and um that's thinking about rituals right um i don't know if anyone wants to speak i can comment in between but uh i want to see if anyone else wants to say something i will share okay um one of the things that i do every morning is before moving and before completely opening my eyes when i start to feel myself wakening or coming into the conscious state um i remain very still and i choose not to speak for at least an hour um but i spend i spend intentional time in between the sleeping state and waking state so that space la ritualidad es parte de la esencia de del individuo no y tenemos muchos rituales que indudablemente hacemos en a levantarnos and and i find i have found um over the years that it is in that space where i find clarity answers um 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 inspiration um truth and it guides me every day today and in life una de las cosas que monique hace por la mañana es tomar a hacer un esfuerzo consciente de pasar un tiempo en ese estado entre que se está despertando y ganando conciencia y hace un esfuerzo consigue consciente por estar muy quieta en ese momento durante la mañana y también toma la decisión de no hablar al menos por una hora después que se levanta son de los dos uh dos de los elementos que monique estaba comentando ceremony because i like the the intervention from santiago really throw throw me off uh off but yeah and finally it it allows me to remember dreams very vividly thank you monique thank you fabian yeah it's it's very interesting to listen how we're we're talking um in the morning um in the morning like the first thing we do in the morning uh perfecto ingrid and the first thing we do in the morning is have a glass of water um and stay silent uh writing uh it's it's quite kind of interesting how we do these things because they help us keep us sane you know so the world is very complex and we need to be grounded so this is one of the elements i wanted to to focus on the day today entonces es interesante las menciones que se han hecho sobre tomar agua sobre no hablar durante una hora inmediatamente se despiertan para poder como entrar en este estado y recordar las cosas y aterrizar y entrar al día no entonces también escribir veo que menciona quería saber ingrid pregunta si alguien en santiago quiere hablar o comentar si están listos o tomamos otro turno aquí en mi nombre es momento en el chat um que me dice i try to make a habit of journaling in the morning reflecting on the day before and the day ahead the act of writing my thoughts down i'm having like a really hard time to picking up picking your uh sound jenny oh sorry i'll try to i know i'm sorry um i try to make a habit of journaling in the morning reflecting on the day before and the day ahead okay en las mañanas jenny trata de hacer journaling escribir en su diario para prepararse para el resto del día y esto viene de camille um it's in the chat sorry the act of writing my thoughts down helps to send thank you camille so we go to santiago for their comments vamos a santiago el micro de santiago no no lo han abierto en cuba i asked them to um dicen que tienen varios comentarios así que démosle un chancecitos por favor enciendan su micrófono nilo please open your mic so that you can share tal vez tenemos un pequeño delay es posible ok ok mientras tanto voy a hacer un comentario en lo que tal vez se responden las personas de cuba entonces ok ok perfecto ok entonces sí pero quería como hacer un comentario entonces en función a esta idea de ritual porque sí de una cosa del otro y dice que quiere darme un salmo de la iglesia y digo ay no mamá no mía pero todos los días en mi ritual y yo me he dado cuenta últimamente que en ese ritual yo siempre he venido por una calle y como a veces venía tan apurada no me daba cuenta de montones de cosas que hoy después de este tiempo pandémico que uno ha tenido que estar muy encerrado que ha tenido que estar con el naso buco que yo me lo debo poner más que nadie porque soy asmática me he dado cuenta de muchas cosas y hace días me estoy dando cuenta que hace un tiempo que no soy la misma pero ese es mi ritual después que tomo el café ya no cojo camioneta ese ritual es entonces la caminata que hago hasta llegar aquí a macobá todos los días bueno primeramente mi ritual cuando me levanto lo primerito lo primerito que hago es tomarme la pastilla de la presión que eso no puede faltar eso es lo primerito que yo hago y lo segundo que hago es yo tengo una foto de mi mamá muy grande en el cuarto de mi casa y es ir a esa foto y darle un beso en la frente y pedirle fuerzas, pedirle fuerza, pedirle sabiduría para enfrentar el día, el día a día y pedirle conocimiento sobre todo a la hora de subirme a un escenario eso es todos los días uno de los rituales que yo hago porque son muchos pero bueno no lo puedo decir aquí todo, gracias bueno ya que estoy de camino voy a decir en Perú lo usual en Cusco que es muy diferente a Lima por ejemplo y a ciudades metropolitanas es agarrar tres hojitas de la hoja de coca las pones bien puestitas las miras y después de pedirle cosas a la hoja te la pones en la boca un rato y saboreas la hoja y eso es como un café después recién empiezas todo y eso sería todo ahora bueno me doy cuenta que no tengo un ritual específico esto es abrir los ojos y decir estoy viva gracias estoy viva porque el tiempo va pasando y yo me paso el tiempo pidiendo más tiempo entonces estoy viva y los rituales y los rituales tienen que ver con el teatro tienen que ver con el teatro y todos los rituales que nos permiten acercarnos cada vez más a las maneras de hacer de ese caribe profundo porque mi razón de ser y mi vida está encontrar los misteriosos caminos que hay en esta área que nos rodea para poder expresarnos de una manera lógica, coherente con nosotros mismos yo quiero encontrar mi ritual de teatro que tiene que ver con el ritual de la vida ese es mi propósito ok Fabián te la pusieron difícil pero te voy a ayudar para resumir no, 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 no sí, sí puedo, puedo hacer puedo intentar cuando nosotros cuando nosotros escuchamos Santiago tuvimos esta persona que no sé quién es y estaba hablando de beber café muy early en la mañana y estaba también hablando de los cambios que la pandemia ha introducido en su vida y se realized que no estaba paying atención a muchas cosas que estaban pasando alrededor de ella y ahora y ahora de lo que está pasando alrededor de ella y luego escuchamos de otra persona que hablaba de tomar una presión de la primera cosa que hace y luego escuchar es un ritual maravilloso y luego y luego escuchar con su mujer con una foto de su mujer que está en la pared y recordar al final la última intervención que fue la de la maestra Fatima y luego escuchamos de Nilo y él estaba hablando de lo que hizo con la coca en la mañana y finalmente escuchamos de Fatima la director de la Macubá y ella estaba hablando de abrir sus ojos y de la que estaba alive y no tan seguro que tiene muchas de las pero eso fue un importante que se hablaba y finalmente en términos de su obra y en términos de lo que quiere hacer que lo que para hacer que es importante porque estaba pensando cómo las rituales son parte de la de la y la de la práctica y que estaba buscando esos rituales para que son parte de la vida Ok, gracias, Fabián. Entonces, vamos a continuar con la siguiente pregunta, pero voy a hacer un pequeño resumen porque me pareció muy interesante cómo surgieron cosas muy cotidianas que a la vez llevaron a un pensar y a un hacer y a un ser distinto, sobre todo en la reflexión que hacía Fátima. Así que vamos a pasar a las siguientes preguntas, pero primero me gustaría sumarizar algunas de las ideas que han dicho, principalmente porque algunas de las acciones que hacemos en el día a día, fueron cruzando esta frontera, y principalmente en los comentarios de Fátima, en cómo se han cambiado la forma que hacemos y la forma que estamos viviendo en términos de theater. Y she said something like ritual, like she's interested in the rituals of the day-to-day that approaches us, that helps us get closer to the way of being in the Caribbean. So I think that's one of the things that we need to think more about. So in this sense, it's important that we go on to the next questions because it takes us to the collective now. We're talking first about what we do as individuals, now what we do as collectively. Entonces, en este sentido, es importante pasar desde lo personal también a lo colectivo, que es uno de los objetivos, porque todo ritual está anclado en lo colectivo, de alguna forma u otra. Entonces, la pregunta de estos próximos 15 minutos aproximadamente es cómo los rituales internos de los grupos o espacios en los que trabajamos crean nuestra identidad y comunidad. Entonces, now we're going to talk about how we are shifting from the individual to the collective, because most of the rituals are, you know, related to the community. So how do these rituals or how the rituals that we have respond to our identity and community? So anyone, open mic. Who breaks the eyes? ¿Quién pasa y dice algo aquí en Jitsi? Nadie. bueno voy a poner un ejemplo ya que lo mencioné en lo que se animan un ejemplo que me parece claro es por ejemplo open channels muy muy concreto porque estamos aquí y lo vivimos the first example that i can think of is open channels right because it's something that we are living and and a ritual that we are creating and participating it's not defined perfectly no está definido de manera perfecta ni definitiva pero en los años que hemos ido haciendo las cosas se va creando una manera de hacer las cosas y es como en eso que quisiera que nos enfocáramos so we are not like a specific we don't have like a specific ritual in open channels but in the way we are doing things we are creating the way we we identify in how the community develops so uh as i said at the at the start of the of the round table um we start with a blessing then we go into the discussions then we focus on certain things so what are these rituals that we do in our communities and workspaces cuáles son estos rituales que hacemos si todavía nadie se anima puedo seguir dando ejemplos pero no es el punto el punto es escuchar y dialogar ok tomás buenas sí hablando de los rituales en mi grupo el primer ritual ya que ensayamos en un espacio que no es necesariamente una sala de teatro es sacar todo lo que está en la sala limpiarla y ya luego que se seque el piso entonces empezar a tirarnos en el piso y a calentar a meditarnos ese sería un poco nuestro ritual de práctica que viene de acondicionar el espacio para poder acondicionarnos nosotros en el caso de tomás porque no tienen un espacio real para poder acondicionar el espacio para co-rehearsal uno de los primeros rituales que él y su grupo se hacen es llegar a la espacio para limpiarlo para limpiarlo para limpiarlo para limpiarlo para limpiarlo para limpiarlo y luego tomar avantage y laylo en el piso y la cama limpiarlo para limpiarlo tal vez conectando con lo que dice tomás pienso en el trabajo como de formación para jóvenes de incluso con adolescentes y niños y niñas como el calentamiento simplemente el círculo como la forma círculo es una cosa que que conecta y que cuando son un grupo que se están comenzando a formar sobre todo esos niños y niñas o adolescentes tú puedes tener como hasta que agarran esa dinámica puede haber un poco de desconcentración el primer día o lo que sea pero luego es algo que que conecta a todo el mundo en el centro de lo que están haciendo unido con la con la respiración so i'm just saying that educating in theater for for young people for youth and 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 children as well that warming up in in a circle is a ritual that i think makes them focus on what's happening uh focusing on 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 the on on their own breathing uh and and makes everything work after that y que en ese sentido lo que he visto como luego eso les les sirve a través de la vida en cosas que hacen no es simple simple conexión consigo en el en la respiración uh that this is something that is useful for them in many things in their life just connecting with your own breathing uh and yourself before doing something uh y que lo conecto con el trabajo con profesionales uh del teatro que pueden tener su propia forma su propio calentamiento su propia cosa pero como la conexión a través de la respiración y el estar de frente y quizá no en círculo porque trabajo mucho de uno a uno pero estar de frente nos conecta en lo que vamos a hacer so working with professionals as well and they have their own way of warming up etc but being in front of each other and connecting through breathing is something that makes us work together and gracias ingrid thank you ingrid and so um i think we can go to cuba yeah and then i will summarize and think and say some cool things that just develop entonces vamos a pasar con cuba y después de eso hago un resumen para que para hacer como unas cuantas hacer un resumen de las anotaciones interesantes que he escuchado en esta participación cuba entonces vamos santiago para nosotros la llegada al teatro es súper importante el vestirse para trabajar para entrenar el ponerse el momento de ponerse la ropa de entrenar los los que tenemos lesiones la rodillera cada cada cosa que uno usa diariamente es parte del ritual y entrar en el escenario y darse los zapatos para subir al tabloncillo y comenzar el entrenamiento con como parte de lo que lo que hacemos diariamente eso es lo que lo que nos marca la comunicación entre todos los ejercicios con los profesores y el ir a lo que ya habían hecho otros profesores que es parte de lo que lo que venimos arrastrando o nos viene piñendo a cada uno de nosotros en diferentes etapas porque todos no no tenemos la misma el mismo tiempo no y la misma historia y cada cada uno hace parte de su historia lo que le vamos legando lo que lo que empezamos primero lo que llegaron luego eso es parte del ritual hay un otra parte de nuestro ritual que es cuando llegan las muchachas nuevas el acogerlas acogerlas y ir demostrando lo que lo que hacemos día a día o o cómo pueden ir insertándose de una manera cómoda en nuestra cotidianidad bueno todos lo que venimos estamos en grupos podemos hablar de ese ritual y va a hablar con sólo de ese ritual y lo va a decir somal y casi creo que todas vamos a hablar de ese ritual de el de llegar y esto de quitarse los zapatos es ritual para subir al escenario porque es sagrado el escenario alguna gente como hace teresa lo toca y lo besa es sagrado llegar y cambiarse para representar o para asumir lo que viene es ritual el ritual llegar al teatro y preparar la mente y el cuerpo hemos tenido estamos terminando de hacer un ritual de años que es el sello que va a distinguir mañana y que ya estamos apostando por eso a la cuba de un tipo de entrenamiento ese es nuestro ritual es nuestro escudo y eso será nuestra bandera ritual que empieza la función y nos cogemos de mano todos y mucha mierda uno siempre dice y eso estar apretado y que fátima suba y entonces hay veces que fátima no está con nosotros pero entonces ella se sube y entonces eso de apretarnos de las manos y hacer así como toda la energía concentrada y votar eso es ritual y yo creo que es ritual de grupo no todo el mundo creo que tiene esa experiencia y es lindo que digamos que nosotros como grupo lo hacemos en el lugar que estemos siempre hacemos porque es nuestro ritual es ritual también después que termina eso tomarnos nuestro café entre todos y hablar eso yo pienso que también va en esa parte de lo que se hace como a la hora de entrar aquí al teatro y entrar es un ritual porque te quitas todo lo de la casa lo de la calle y entra a este espacio sagrado que es el teatro y nada eso ejercicios que uno hace como para conocerse ya los conocemos somos viejísimos en esto pero hay un momento hay un día de que el profesor lo hace para para como que afianzar eso de lo que somos encontrarnos nuevamente con el olor de cada uno porque aquí la gente ya sabe quién es quién ese bolso todo el mundo sabe todo el mundo sabe eso lo ha dado eso el andar aquí diariamente en el teatro gracias ok gracias yo creo que uno de los rituales colectivos más hermosos es dar gracias por hacer teatro yo creo que eso es importante hacer un arte comprometernos todos en una misma idea en un mismo compromiso y cuando uno logra que no siempre se se obtiene el resultado que uno desea lograr una colectividad que todos estén enfocados en el en el deseo en la en las necesidades de comunicar y decir algo importante pero hay una cosa fundamental es cuando vamos a dar el primer paso al escenario para comenzar la función es el momento más difícil que puede tener cualquier colectivo porque es el momento en que te va a enfrentar a un público a alguien que te va a juzgar y se puede ir contento o no y esa unidad de pensamiento es importante dar el primer paso cuando uno suda cuando uno dice estará bien lo que estoy haciendo y todos nos miramos dar ese primer paso es una cosa fundamental y yo creo que se da en cada función en cada momento que hay un respeto hacia el espectador hacia el que acudió no importa si es en una sala como si es en una comunidad el respeto a ese otro espacio y a esos públicos es fundamental pero dar el primer paso es un ritual que nos da confianza para lograr una confianza colectiva y esto que uno que muchas veces repetimos que es la fe la fe en lo que acabas de hacer pero saber que la verdad no es absoluta que puede que te estés equivocando y entonces eso también es una experimentación y es algo hermoso que yo creo que todo creador más de las artes escénicas tiene muy presente y ese es un ritual que no podemos dejar de hacerlo bien, gracias necesitamos continuar para poder dar tiempo a que todas las discusiones se den no, we cannot see you, Helen no los vemos así que podemos seguir intentando ese aspecto técnico we can still try to fix that, that, that technical issue para pasar a lo siguiente Monique, encendiste tu, exacto, gracias, thank you vamos a pasar a lo siguiente permiso permiso, just so you know we're doing our best at this end for some reason Gypsy does not seem to want us to send the video signal out so we'll just keep going like this if that's okay yes and it's okay it's just that it will be nice to see it since we are we don't know all of the people that are talking maybe to see them will be refreshing but at least we listen very well what you're saying so thank you it will be better but if it's okay we are hearing very clearly what you're saying so that's amazing thank you entonces tenemos que continuar dijeron cosas muy muy interesantes y me llama mucho la atención como las cosas cotidianas pueden ser relacionadas con cosas más como dirían algunos trascendentes por decirlo de una manera pero yo creo que en la cotidianidad la trascendencia está en la cotidianidad entonces I'm just saying that there were many things very interesting thing that were said that some people will if they see it from outside they might not see the transcendence the relevance of these things but I do believe that this getting to another stage this relevance this transcend this plane or whatever you believe comes from what you do in your day to day so this last question is related to the first one esta última pregunta está relacionada con la anterior la que vamos a ver ahora para los últimos minutos y alguien más o menos lo esbozó alguien de las que habló en Macubá es esa relación con los profesores o con las otras personas que han estado en el grupo entonces la siguiente pregunta es si tu práctica es solitaria para aquellos que no trabajan en grupos que trabajan desde el performance que trabajan desde la academia si tu práctica es solitaria como creaste estos rituales y si la práctica es colectiva o grupal como hemos escuchado como se crearon esos rituales del grupo y en ambos casos responder responden estas rituales a alguna tradición que honres en ese proceso si puedes ayudarme con la pregunta en inglés que no la tengo mal ok, gracias gracias Jenny gracias Jenny gracias Jenny en inglés lo que pasa es si tu práctica es solitaria si tu práctica es solitaria si tu práctica es un grupo de práctica y si tu práctica es parte de un grupo de práctica ¿cómo were los grupos de práctica creados? y en ambos casos ¿dónde responde a alguna tradición que te honore en la infancia? oh… y i'm sorry Fabián no traduó la última pregunta uh yes that's i can talk about it thank you yeah maybe 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 you you talk about it and while while you refresh the what people say uh we can have like the turns like people who want to talk raise their hands so after you finish everyone goes okay so fabian please yeah for monique and all the people yeah we we had like three different interventions uh two of them were very focused on on one of the rituals that they were talking about is like you know coming to a theater like that that arrive arrive into the space um like thomas was talking uh for us uh uh in the in the virtual room uh and everything that involves getting ready uh for a rehearsal for for a daily practice you know getting dressed uh getting uh to wear the 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 work clothes is um anything that you put on your body and that it's going to allow you to being in the space and working in the space it can be something like something on your knee or something else that you need for their work taking off the shoe taking off the shoes that was also another thing that they were talking about um like the first intervention uh spoke about uh making like the new members of the group make making them uh feel welcome in the group and show show them the ways in the group and that's parable and the rituals help helping that that also um the second intervention was uh one of the things that she was talking about was the fact that as a director of a group or as an artist that worked with a group of people probably a lot of them are going to talk about you know what i was saying like arriving to the space getting ready taking off your shoes getting on the stage um and get get the mind and body uh ready for the for the work that you're going to do on the day and the third intervention um he opened with uh the ritual of thinking for this for the theater thanking for the ability that we have to create um um he talked about how important is uh the commitment to make art um he also talked about the moment before a performance and uh the respect uh that we show us as artists that respect that we show uh for the audience and and that 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 moment before uh having the first step on the stage uh and that moment uh when 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 all the doubts come in and you're not so sure if what you're doing is it's correct and it's what you're supposed to do um but he also talk in terms of uh having faith um on what you're doing as an artist uh um um uh knowing that there is now that there are no absolute truth uh 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 in what we do as artists but having faith in the in the product that we created though were those were the topics that they were discussing gracias fabian thank you fabian uh yeah we uh for for us to make you to keep in time uh i i was talking now uh that we might just take one in one participation so we don't take time for other sessions and and that we can come around with these ideas in the course of the day so eh en este momento quisiera eh que tal vez tomemos una sola participación aquí en jitsi y igual en en santiago para no robar tiempo de otras sesiones porque los temas se vuelven muy interesantes y a veces eh eh pudiéramos durar mucho más tiempo hablando de esto entonces tal vez una participación en jitsi y una participación en en santiago para seguir a los siguientes quien esté listo primero whoever's ready first if in cuba there's someone who wants to participate si en cuba alguien quiere participar adelante igual en jitsi in jitsi also in jitsi i repeat the question the question is if your practice is solitary okay can you repeat the question okay i was going to do that if your practice is solitary how did you create your rituals if your practice is part of a collective how were the group rituals created and in both cases do they respond to the traditions that you honor in the process en español si tu práctica es solitaria como creaste tus rituales si tu práctica es colectivo grupal como se crearon los rituales del grupo y en ambos casos responden a alguna tradición que hombres en el proceso sí bueno yo vengo de la academia de la escuela de arte y ya entre hace siete años en magua y al principio sólo me dejé llevar o sea me entregué y me dejé guiar porque como bien dijo como bien había dicho en la presentación era un cuerpo una mente una una persona que trataba de siempre encajar y estaba como que todo el tiempo si lo simulando y todo eso empezó a perderse cuando fui reconociendo luego me di cuenta en algún momento que empecé y lo asumo como como ritual tal vez ahora me doy cuenta que es primero antes de empezar el entrenamiento que es nuestro ritual colectivo de todos los días es saber cómo están de salud mis compañeros porque yo siento que sabiendo cómo se encuentran ellos o sea porque aquí hay personas actores actores que tienen muchas lesiones sabiendo cómo se encuentran ellos en qué nivel en qué disposición están de entregarse a ese entrenamiento que es un acto sagrado para nosotros sé o pienso que es que sé yo siento en qué dimensión puedo puedo moverme porque aunque sea un ejercicio individual es también un ejercicio colectivo gracias gracias alguien aquí Fabián sí yes i can translate translate people want me to um uh she was talking about she was talking about coming from academia from the art school and she has been with macuva for seven years uh and in the beginning she was like just learning her ways uh within the the group uh but with time she started to recognize herself within that that community and one of the rituals that she uh came came up to realize that was that is important for her is to learning ahí estamos viendo cómo cómo funciona ese esqueleto de comunicación entre el aquí y el allá learning to um learning uh about the health of of her co-workers because uh even if the exercise that they are planning to do is like an individual exercise at the end it's a group also a group exercise so she has she has found really useful to learn about uh the health issues of of the people that is around her uh and that's um uh that help help her to realize the dimension that she's allowed to move within the exercise that they are planning for the day gracias fabian nuevamente creo que lo tenemos que dejar aquí para poder aprovechar la sesión somática que continúa con con monique so vamos thank you for your participation and now to the next element dj go money gracias gracias susie um i am wondering if we will be able to see what is happening in the room it doesn't it doesn't look like money um go with plan b okay excellent excellent um so i'm gonna ask us to do something that some of us may not have uh prepared you know is it possible for us to turn on our cameras if you would like to participate i would like we will need to see everyone in the room so i'm going to ask us now if we will turn on our cameras to see the beautiful faces including myself monique nos está pidiendo que encendamos las cameras si queremos participar para ella poder vernos a todos nuestras hermosas caras en en la sala virtual is anyone else prepared to show your face no all right fabian um i am going to modify this exercise to uh relieve us of the need to see faces um but now i would like to ask if every if there's anyone who will refrain from using voice since we're not going to see faces i'm going to shift it to audio fabian could you ask everyone if there's anyone who would not like to participate monique nos pregunta si hay alguien que no quiera participar y ella va a reorientar el ejercicio hacia audio si no queremos mostrar las caras pero si alguien no i i want to participate i just want to know if i can have like one minute to grab some water okay so be right back okay all right so let me share with you what we plan to do thank you tomas this exercise um i have found to be quite i mean interestingly successful with students um in the college so i've been an adjunct professor for a little while and um i always wanted to let the students know that everyone in the room is being seen and heard and so one of the first things that I always challenged myself to do was to learn everyone's name as quickly as possible and sometimes you would have 20 students sometimes you'd have you know just variations of students and over the years you have a lot of students but it's essential it was essential for me to make that connection right away so that we all felt we were a part of something and so I had to come up with a way not only for the students to learn each other's names but for me to learn the students names and what we would do is we would start off in a big circle no one really knew anyone else and after introducing our names and what you know where we were coming from with what states Fabian I'm sorry I should let you translate a little bit yes um supongo um eh Monique estaba hablando de su experiencia como profesora universitaria y de que con los años ella ha tenido muchos estudiantes y una de su y el ejercicio que ella está de los que nos está hablando está basado en su filosofía de de hacer sentir a los estudiantes que son escuchados eh y una de las cosas a las que ella se que ella se fuerza es la de aprender el nombre de todos los de todos los estudiantes eh esencialmente esos eran los elementos que Monique estaba hablando puede que me haya perdido algo pero es esencialmente ese ejercicio de hacer al otro eh hacerse eh eh hacerlo sentir de que escuchado de que es visto de que respetado y una de las cosas que Monique se esfuerza por hacer es aprender los nombres de sus estudiantes y una de las cosas que Monique se esfuerza por hacer es aprender los nombres de sus estudiantes y así lo que he aprendido es que parte de la memoria tiene mucho que ver con ser completamente presente fully present in voice fully present in seeing others face their movements everything about them so in my dance class what we would do is we had this exercise and we're going to modify it for our virtual room but just to let you know why I wanted everyone to try to turn on your cameras it was basically an exercise in association so the first student in the circle would say his or her name and make a gesture or a movement that would be the visual association and so we would not only have audio but an actual movement that would associate with that person and and the group then would repeat the name and the gesture or movement and the gesture or movement could you share that for you? Sí, el ejercicio que Monique tiene experiencia con sus estudiantes en un círculo y que se basa en la idea de que la memoria depende mucho de la totalidad de la información que recibimos. Y el ejercicio que ella utiliza es en el círculo de estudiantes, el primer estudiante dice su nombre y un movimiento, y luego el círculo repite el nombre del estudiante y el movimiento del estudiante realizó. Y ahora, lo que le damos es que se veía alrededor de la círculo, cada estudiante dice el nombre y le damos a un gesto, el grupo se dérame y le damos a un grupo. Y luego el segundo estudiante dice su o 맞는 y le damos a un gesto, y le damos a un gesto, pero le damos a un género. Y luego, le damos a un género y los dos juntos. Entonces, le damos a un género y le damos a un género y lo de un género, y luego le damos a un género, y luego le damos a un género. the third person would say a name and make a gesture we would repeat it but then we would go back to the beginning say the first name a gesture the second name a gesture the third name a gesture until we went all the way around the circle creating a phrase y vamos a empezar la primera persona dice su nombre y el gesto y luego la segunda persona y luego repetimos el nombre y el gesto de esa persona luego la segunda persona dice su nombre y su gesto bueno hace su gesto y repetimos en el círculo y volvemos a la primera persona y repetimos el nombre y el gesto de la persona y el de la segunda persona y luego viene a la tercera persona dice su nombre hace el gesto repetimos esa persona y repetimos después el orden de manera de poder crear una frase I think I got that right I trust Carolina is saying it's not in her head so I guess I got it right and so amazingly within 45 minutes we would learn the names of 20 people and it was amazing what I would then do is I would break it down break it break it into visual and voice so that I would ask a student okay now let's just do the movements without saying the names so then we had a choreographed phrase then we would say the names without the movements in the order and then I would ask a student to try to say the names and the gestures all the way around the circle one person and amazingly I would get students to do it y es impresionante la manera en que la 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 gente recuerda la información de esta manera y Monique entonces le pide a los estudiantes hacer repetir solamente los gestos o repetir solamente los nombres y después pedirle a después pedirle a un solo estudiante repetir toda la información de todo el mundo y es realmente impresionante como los gestionantes son capaces de de retener la información and so now that we look at the room in Maccuba we just got a nice pan of those who are in the room so imagine we would learn everyone's name in that space within a matter of men of minutes and so without using the visual part I would like for us to try use doing the audio so if you will please at least turn on your audio we're gonna see if we can say these names and start to remember who's in the room so just your audio it might sound a little loud we may hear birds chirping but that's okay Monique I guess because I'm not sure if everybody sees the screen in the same order so maybe you can call the people yeah I'm gonna call them oh okay we're not gonna do a visual okay okay all right so here's what we're gonna try this is the experiment I will call the name first name of the person who we are trying to remember and you're going to clap your hands for the number of syllables in that name I will do it first and then everyone will repeat it after me for example my name is Monique there are two syllables so as I Cuando me say my name, I'm going to clap twice, like this. Mo me. And then everyone in the room will repeat it after I say go. So, let's do a test. I go. Mo me. Mo me. Alright, now, we're going to try to do this all together, even though there may be some lag time. It's okay. We're going to make it work. Let's try to do it together. So, everyone, after I say go, then you go. And let's see what happens. I go first, I say go, and then everyone goes. Mo me. Go. That was very close. Let's try it again. Mo me. Wait for the go. Wait for the go. That's going to be very important because we can't see each other. So, wait for me to say go, and then go. Let's try it again. Mo me. Go. Mo me. Much better. Alright, here we go. As we add a name on, you're going to repeat. But wait for me to say go for you to go. Alright. Mo me. I'm sorry. Here we go. Mo me. Go. Mo me. Fabian. Go. Fabian. 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 Mo me. Fabian. Go. Mo me. Fabian. Go. Jenny. Go. Jenny. Jenny. Fabián, Jenny, go. Moni, Fabián, Jenny. Carolina, go. Carolina, go. Carolina, Moni, Fabián, Jose, Carolina, go. Moni, Fabián, Jenny, Carolina. Carolina, and then we repeat that one. We're going to repeat because we need repetition for memory. Let me go again. Moni, Fabián, Jose, Carolina, go. Moni, Fabián, Jose, Carolina. All right. Now, because we don't have the visual, we have taken away half of our senses, yes? So, you have to listen closely to the song that we are creating. Imagine it is a song we are singing. Let's try this again. Listen. Moni, Fabián, Jose, Carolina. Go. Moni, Fabián, Jose, Carolina. Now, let's do that three times in a row. All together. Ready? Go. Moni, Fabián, Jose, Carolina. Moni, Moni, Fabián, Jose, Carolina. Carolina. Next. Ingrid. Everybody? Ingrid. Ingrid. Go. Ingrid. So, after Carolina, we have Ingrid. Moni, I go. Now, I'm going to try to sing it a little bit so that I can get a little rhythm in there. Moni, Fabián, Jose, Carolina. Ingrid. Everybody? Go. Moni, Fabián, Jose, Carolina. Ingrid. All right. Is anyone finding this challenging? Just say yes or si. Yes. All right. Does anyone feel like they have this set already without looking? Would someone like to try? Moni, Fabián, Jose, Carolina. Carolina. Ingrid. Ingrid. Who would like to try? Me. Okay, go. Moni. Fabián, Fabián, Jose, Carolina. Ingrid. Excellent, Tomás. One more person? I can do this. Go. Moni, Fabián, Jose, Carolina. Ingrid. 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 Now, you have to believe that you can do it. If you start out thinking, oh, I can't. I don't know if I'm going to be able to remember. You've already defeated yourself. Believe that your mind can do it. Let's add another one. Is it Lourdes or Lord? It's Lourdes. 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 All right. Lourdes. Go. Lourdes. My mic is open. It is. So, after Ingrid, we have Lourdes. Everyone say, Ingrid, Lourdes. Ingrid, Lourdes. All right. Everyone say, Carolina, Ingrid, Lourdes. Carolina. Ingrid. Lourdes. All right. Now, let's try the six. I go first. Moni, Fabián, Jose, Carolina, Ingrid, Lourdes. Moni, Fabián, Jose, Carolina, Ingrid, Lourdes. 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 All together. Come on. Come on. Stay with us. All together, everybody. We can't see your face, so it's okay. Ready? All together, let's try it three times without looking. Close your eyes and see if you can get it. It's okay if you have a little glitch. It's okay. We'll do it three times. Ready? Go. Moni, Fabián, Jose, Carolina, Ingrid. Ingrid, Lourdes. 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 Moni, Fabián, Jose, Carolina, Ingrid, Lourdes. All right. Can anyone repeat that? Those are six names. Can I call on someone without you raising your hand? Since we can't see your face? Yes. Marvin? I'm going to give you permission. Okay. Thank you, Fabián. Marvin, what about you? I think Marvin is on the go right now. He said in the chat that he's kind of moving in between communities, so he's going to be here right now. How about Lourdes? Lourdes? I think we're in the room now. Are we in Macuba? No, no, no. They are muted. Okay. Yeah. All right. Since we can see Macuba, everyone, actually, let's shift gears. Look at Macuba. We had another exercise that had to do about observation of the participants in the room. So take a look at what is happening. Monique, if you want to talk, you have to unmute yourself. Somebody was having a music on the background, and I mute everybody. If you want to say something, you have to unmute. Thank you. Okay. Perfect. Did you guys hear the part about observing the room? Yes. Okay. So keep observing the room. What I would like for you to focus on are the gestures, the movements of the body. Because what they're being asked to do is to not use their voice. So they won't be hearing each other speak. And we won't hear them speak. And we won't hear each other speak. But I would like for you to focus on gestures now. And from this point on, I would like for you to remember just by the movements, what you think is happening. So I'm going to ask you, what happened in Santiago in the room? What are they doing? What did they do? And you have to figure that out just by observing with no sound. And you have to figure that out just by the way. Gracias. Could someone give me an interpretation of what you think is happening? Yes. Well, I think they are, like, it is a variation of something I've done before, but it's very interesting to see because there's a lot of information because they're trying to communicate between themselves, but it's like you have more than one person that can tell you something, so you have to receive but be also open to listen if anyone else is sending you some type of energy reaction or something, yeah? So, it's like at the beginning it was just one, one by one, but then suddenly you could receive something from one side and the other, so it was like multiple communications at the same time happening, so it was interesting and to see that they had to send without verbalizing, it was just, you know, like leaning forward, clapping, using the eyes and things like that. Fabián, si te voy a pedir que lo traduces. Sí. Bueno, yo creo que lo que voy a decir en español es lo que yo estaba viendo, pero es lo mismo que tú estabas viendo y la gente te estaba tratando de comunicar y ellos no podían hablar y... pero estaban recibiendo mensajes de diferentes personas y la comunicación entonces y estaban pasando ese mensaje y la comunicación era más extraverbal, con palmadas, con el rostro, con el inclinando el cuerpo hacia adelante y realmente es interesante ver cómo se desarrolló el ejercicio. Enseñado. I think that's what you said, Jose. I'm not sure. But that's what I saw. Yes, yes, yes. We said the same thing. Translated and said your idea. Excellent. Would anyone else like to? Thank you, Jose. That was, yes. Would anyone else like to add something that you saw or your interpretation? ¿Qué es la emoción en la sala? ¿Puedes decir la emoción en la sala? Sí ¿Qué viste? Excitimiento Hay mucha excitación Mucha excitación Digamos como eso Juguetón como dice José Emilio Playful They're having a lot of fun And very focused On what they're doing Se están divirtiendo Y muy concentrados En lo que están haciendo Yes So how do you think That doing An exercise like this Can build community Really quickly Somebody We have 60 seconds How does this help To build community With people you don't know And you meet for the first time ¿Cómo un ejercicio de este tipo Ayuda a construir comunidad Y tenemos unos 60 segundos Alguien que quiera hablar Construir comunidad Con alguien que no conocemos Yes Carolina I feel like there's Part of it is the sense of play That creates community Right Also the eye contact Right They had to pay very close attention To each other So I feel like The eye contact The Having to Focus on them And then the sense of play As well Like they They had a good time Right That Also forms community Thank you so much El sentido del juego Y también Estar muy atentos A lo que el otro está haciendo Ayuda a crear Esa comunidad Según Carolina So I would like To just add In our last seconds Interaction with each other Being present With each other Responding to each other Communicating with each other Seeing each other And for me It really highlights The importance Of the body As a tool For communication Even when we don't have The verbal language Yes We can be From all different countries In the world Not understand each other's Verbal language But we have the body To communicate And we can also Find joy Yes All right Thank you everyone I think they may be Calling on us soon Unless someone Would like to say something Gracias Monique Creo que es tanto They are still Saying something Like probably That's the last Participation So I would like to Ask you guys A question Reflect on Why you chose To not turn Your video on I don't need an answer But I would like For you to reflect On that For yourself Because we're In a conference Called Open Channels I would like For you to reflect On a choice To leave your camera off But if anyone Would like to answer You're free to answer But if anyone would like to answer You're free to answer And I say I say that In a very loving spirit Because You know Not all of us Were able to make it To Santiago Cuba And so The way that we have To connect with each other Is via this technology And there are pros and cons Obviously But sometimes When it's all that we have We're grateful for it And I have to admit That I have a small sense Of longing To see the faces Behind these names Even though it is your right To remain where you are Your privacy is yours But I will admit That I have a small longing You know Just for the record To To see these faces Thank you Tomas We're We're almost ready We're finishing Our last answer Okay Gracias Gracias We're almost finished We're finishing up Our last answer Can you Can you turn On Macubas If Monique is done here We can listen To what you're saying Over there If you turn on Macubas Sure Yeah We're finished Donde 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 el contacto Con el otro Era a nivel de gesto Y no de mirada Y entonces Se generalizó En todos El asumir La norma gestual luego se asumió la norma auditiva ya el contacto ya no era ni con mirada ni con cuerpo era solamente nivel de sonido y todos asumieron como masa esa primera propuesta que estaba en base ya a un error, a una ruptura de esa norma inicial, de esa segunda y como el colectivo, el grupo fue imponiendo nuevas pautas totalmente distintas, sacadas de la nada así inventadas, aquí, esta nueva pauta y todos iban sumándose a ella sumándose a ella hasta que venía alguien más y decía bueno vamos a romper, y rompía de nuevo y rompía de nuevo, pero eso también es algo que nos pasa en nuestras prácticas diarias incluso, no solamente de los procesos de montaje sino a partir de la reflexión de lo que hacemos y de la memoria de lo que hacemos y de ser conscientes de cada uno de los momentos en los que hacemos las cosas y como incluso podemos romper con nuestras propias memorias para construir memorias nuevas que son las que luego vamos a volver a romper y volver a romper porque es un ciclo interminable So Fabián can translate maybe Fabián can translate Yes I really summarized version and apparently the air exercise according to observation that we did there were some things that we didn't we weren't able to get from what was happening in the room and the apparently they were changing like within the group and within the air exercise they were changing by themselves the rules of the air exercise during the development of the air exercise even though they have a set of rules established they were changing those rules a little bit during the development of the air exercise and then the intervention was connected that what happened in the room with what happens like in real life during the creative process and how we start with a set of rules on how we are going to work and you know reality kind of force you to change a little bit and to be flexible in the way you address every obstacle that you can find on the way on the creative process and that and then it was also connecting that to the way we create our own memories and our own rules in life as a really summarized version Gracias Fabian Gracias Fabian Thank you Fabian Now we're here for the round table number two which is Youth to the Rescue of Popular Theater Ahora estamos aquí para el round table número dos que es La Juventud al Rescate del Teatro Popular Fabian como yo hablo mucho dime si si te molesta que te haga un poco de relevo con el translation porque No, está bien como como más cómodo sea para ti como mejor fluya si hablas mucho y tú tú solo dime lo que vas a hacer Ok Perfecto solo para refrescar un poquito como como vamos a llevar el tema de los comentarios y las intervenciones tenemos tres preguntas principales para este round table y aparte de de estas preguntas si me gustaría que si tienen alguna inquietud si les surge alguna provocación también la puedan compartir Entonces just to refresh a little bit about the interaction how it will be we will have three main questions but also it's an open space in case in case do you have another question or do you feel provoked provocation to do something to ask something you're able to do it just please feel welcome ahora no sé si llegaron a ver la información sobre este round table revisando videos de las intervenciones de años anteriores y un poquito de lo que nos queda de remanente en el en el facebook sobre este tema me percaté de que era un tema tratado mucho desde la otredad desde la juventud como algo ajeno a nosotros como algo que estamos estudiando desde fuera entonces de ahí me surge una primera inquietud que es abordar este tema con con otras perspectivas que en este caso las darían ustedes no sé si si podes podes leer como este roundtable va a ser esta tiempo pero para sumar algo I find out looking to the videos of last year and 2020 and also the comments in the Facebook page that this subject is also, it sometimes looks in a way of the otherness, like youth is something outside of us, outside of the people that are having the discussion. So, I find out a little bit interesting to have another perspective on this matter. And those perspectives will be given by you. Fabian, voy bien. Va bien, Camilo. Tomás. No, I know. It's a very Cuban thing. Ah, okay. It's like inside Cuban joke. Okay, thank you. So, el punto de partida es una entrevista de una doctora brasileña en la que le preguntan sobre la vejez. Y ella dice que no va a hablar de vejez porque la vejez es un proceso terminado, es algo ya consumado. Ella prefiere hablar de envejecer, que es un proceso en el que estamos todos envueltos. Entonces, me hace pensar, la juventud también es un proceso en el que todos estamos envueltos de una u otra manera. ¿Y cómo se refleja esto entonces en el arte? Ahora sí, Fabián, ahí sí te doy. Okay, yes, the starting point for Tomás's reflexiones, or questions, come from an interview with, I think it's a Brazilian researcher. um they wanted to talk to her about old age and she didn't wanted to talk about that she wanted to talk of the process of aging which is different and that Thomas is connecting that with the process of youth with that is a process we are that everyone is involved with the same with that idea of the process of aging that 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 idea that that connects with the idea of the Brazilian researcher bien entonces ahora sí pasamos directamente a las preguntas tenemos la primera entendiendo este estos puntos de partida y estas estas serían las provocaciones la primera provocación y le llamo provocación y no solo pregunta porque quiero provocar en ustedes no simplemente respuestas sino la apertura a que se cuestionen cosas y generen sus propias cuestionantes que esto sea algo que detone un fuego un fuego una pequeña llama de inquietud en en ustedes entonces aquí va la primera que sería posee tu trabajo escénico un enfoque juvenil o aporta una perspectiva juvenil a las artes escénicas y cómo crees que esto influencia tu comunidad thank you jenny um fabián tomás point uh before uh referring specifically question is that he wanted to uh not call it questions but more like a provocation he wants to provoking and also response in terms of any type of reflections or any type of questions that come out of this provocation that he's proposing us does your stage work proposes a useful approach or does he bring a useful perspective to the performing arts how do you think this influences your community thank you jenny okay noto un poco de timidez pensando yo hago mucho trabajo con niños porque yo hago que talleres de máscara como el taller que hicimos aquí principalmente con con niños y yo tengo en parte un problema con eso porque educadores piensan de que talleres ahí son para niños ok y que son apropiados para niños si los niños quieren hacerlo o no y que deben poder hacerlo dentro de un espacio de una hora o dos horas o tres horas como si son parte de un currículo que escolar ok yo realmente cuando yo escribo la propuesta que yo doy a gente yo digo que yo quiero grupos de niños jóvenes y adultos porque los talleres y el taller teatro que hacemos hacer las máscaras probar las máscaras pintar la máscara entonces montar una obra basada en la máscara funciona mucho mejor cuando hay una mejor cuando hay una mejor cuando hay una mejor cuando hay una mezcla de niños trabajando al lado de jóvenes trabajando al lado de no necesarios muchos pero trabajando al lado de adultos que es muy importante que tenemos esa mezcla para que no hay esa separación entre y los niños como si fuera en una clase aparte de los restos de la gente. Fabián. Sí, estoy aquí. ¿Puede dar una introducción de lo que acabo de decir? Me puedo intentar. No, 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 ya, ya. ¿Quieres hacerlo? No, no puedo hacerlo. Voy a intentar hacerlo, ¿ok? Ok. So, I work with children all the time in workshops, but I'm forced to do it by educators. And I really prefer to work with a group of children, young people, and adults, because the process of creating masks, of putting together masked plays, and creating what I call workshop theater, works best with a mixture. I do not want a segregation of a separate class of children, because I really do not believe in teatro infantil. I really do not believe in children's theater. I believe in all people's theater. Teatro para todo el mundo, para todos. beautiful. Gracias, Lowell. Veo aquí una manito levantada. ¿Hay alguna otra participación desde Cuba? Sí. Sí. Go ahead, Jordi. Bueno, el teatro popular no es una etiqueta a la cual nosotros podemos ver en un estanquillo o algo. Tampoco es una práctica de conjunto. Y yo creo que cuando se hace popular es porque indudablemente hay una manera de hacer de un conjunto de fuerzas que permiten que se mantenga en el tiempo. Porque además beber de esa savia, de los que llegaron primero y de los que fueron también haciendo algo que realmente constituye una identidad en los pueblos, la mantiene también una juventud que es capaz de hacer que perdure en el tiempo. Y yo creo que eso es muy importante porque es una mezcla, yo creo que es muy interesante. Hoy ahí vemos en tantas comunidades y en tantos espacios creativos, jóvenes que están tomando como una responsabilidad, yo creo que muy madura, sobre algo que le pertenece desde su identidad. Mucho más en la caribeña donde hoy vemos en las calles caminar personas que tú dices que son salidas de un espectáculo artístico por su manera de sentir, por su manera de andar, por su manera de moverse. Y eso también viene a conformar parte de un universo en lo cual no solamente en los círculos creativos desde el arte, sino también en otros entornos que pueden ser desde la sociedad civil completa. El individuo se comporta de una manera que tiene que ver con una identidad, con una cultura que los hace muy visibles. Y yo creo que sí. Fabián. Fabián. Sí. A quick couple of ideas coming out of Santiago. Popular theater is like a practice that involves a group of people. It's like, it's not an individual practice. And the temporal permanence of that practice, it depends on the relationship between what we learn from the people that came before and essentially the young people who are taking those learnings and keeping the practices alive and keeping the practices moving forward. And the last point that he was making, it's related to identity and how that identity expresses in everyday life, in the way we move, in the way we dress, in the way we go in our day by day. También es una práctica que se estimula desde los espacios académicos y quiero decir desde esa primera infancia donde la escuela también forma parte fundamental en que el individuo sea responsable de su cultura, de su manera de verse en la sociedad. Yo creo que eso también va conllevando que en el tiempo los procesos de investigación, de escucha, de experimentación también sea una fuente de ser más consciente dentro de todo este entramado tan lindo que es la cultura. Y si es la cultura popular que la hace el pueblo, que la mantiene el pueblo, es hermosa. Y ahí lo vemos, una muestra como los carnavales, como fiestas populares. Fabián. 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 ¿Ok? Ok. Gracias, Judy. ¿Tienes algo más que decir? No me quedó claro si está pasando el micrófono. Ahora es el turno de José Emilio. Gracias, Tomás. Sí, va un poco en consonancia con lo que se ha mencionado. Igual me hago, como he estado haciendo esta pregunta en estos días, de hecho, no relacionada con el enfoque juvenil o con lo que, como lo redactaron, lo redactaste. Pero pienso que el teatro popular tiene una característica de que no tiene esos límites, o por lo popular no puede tener necesariamente esos límites que a veces tenemos en algunas obras. ¿No? De que, ah, esto es una obra para niños, y esto es una obra para adultos, y esto es una obra como esa segmentación que decía Lowell. Porque lo popular pasa, ¿no? Pasa en la calle, pasa en la comunidad, pasa en el teatro, pasa, ¿no? Está pasando constantemente, y en ese pasar te encontrarás con un joven de 65, 70 años y un joven de 15 años que van a interactuar con tu propuesta artística. Evidentemente hay como unos límites o algunas veces niveles de entendimiento temáticos que pueden estar, pero yo creo que la dinámica de interacción juvenil o como más o menos lo quería demostrar, lo que te da es capas de refrescar información o de dar diversa información en función a los niveles de conexión con lo que se muestra que pueda tener una propuesta, ¿no? Es como algo así que quiero decir. Cuando a eso me refiero, no es que no lo entiendan, sino que tal vez no se llevan algunas referencias por experiencias vividas y demás. O sea, como que hay una dinámica ahí que es interesante. Son niveles, pero es para todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es como rescatando un poco lo que decía Lowell y lo que decía el señor que no conozco, pero que habló después de él. Y bueno, kind of self-translation to help Fabián and to condense the information. I'm just saying that it is important that, like, popular theater happens. It just happens in the street, in the spaces, in the communities, in the theater. Like, it happens, and generally, it doesn't, it does not need these filters, like, oh, this is for children and for adults and for elderly people. Like, it just happens because people, like, it just happens because people, it's popular, you know, it's the community. So, so everyone can enter, be it someone from, like, a young person of 75 years old or someone, like, it's 15. It is the same. What changes is the level of reading what is going on, depending on the experiences that each person has in their life. And, yeah, that's kind of what I said. Thank you, José Emilio. ¿Hay algún otro comentario escrito por ahí que se nos haya pasado, Ingrid? ¿Podrías decirnos si alguien ha comentado? Perdón, estaba muteada, no. There isn't any other comments. Okay, thank you. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. Gracias por su participación. La siguiente sería, ¿cuándo fue la última vez que experimentaste la creación de un artista joven con una perspectiva madura? Esta provocación, digamos, está un poco orientada a nuestra perspectiva como espectadores del teatro. No solo el teatro que creamos, que era hacia donde estaba orientada la primera, sino ahora el teatro, las artes escénicas que consumimos. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste la creación de un artista joven con una perspectiva madura? Pregunta para ti. ¿Es personal? O porque dices, experimentaste, pero por ejemplo, puede ser como una dinámica de cómo lo experimento yo, pero a veces socialmente, o sea, como colectivamente la experiencia cambia bastante. Bueno, porque muy, muy personal, tuvimos una conversación similar. Entonces, solo, solo lo personal o cómo lo percibes dentro de tu experiencia, incluso en tu comunidad, aunque tú lo veas de una manera, cómo lo recibe la comunidad. No sé si me expliqué. De momento, te explicaste muy bien. De momento, me interesa la experiencia particular y si quieren agregar un elemento de la experiencia social o de la comunidad, también lo pueden hacer. José Emilio estaba preguntando si la pregunta fue orientada a la experiencia personal o la experiencia de la comunidad en order a una jugada específica o arte, porque hay una diferencia entre cómo te experimentas como un individuo y cómo te experimentas como parte de una comunidad. ¿Tuvo buena la traducción, José Emilio? Y yo le respondo a él, que tú puedes responder. Yo preferiría que responda a tu experiencia personal, pero puedes complementar la pregunta o la respuesta con la experiencia comunidad de esa misma art. ¿Qué es lo que te experimentas? Bueno, la... La última vez que... Bueno, es que este festival, este mismo festival, ha... Este mismo festival ha tenido la posibilidad de... Ha dado la posibilidad de poder ver cosas. Pero es que acá mismo, nosotros en Santiago, también estamos constantemente, nosotros como creadores, siendo espectadores de propuestas jóvenes, de propuestas que vienen de jóvenes. Incluso aún más, porque muchos de nosotros también somos docentes, también impartimos clases en las escuelas de arte y recibimos esas propuestas que vienen de inquietudes de jóvenes y que a veces son inquietudes muy maduras a nivel artístico. Y que podemos verlo. Y que podemos verlo. Y que podemos verlo. Y que podemos verlo. Esas necesidades... Y que no tienen defined necesidad de expresión. Y que no tienen necesidad de expresión, pero... Esperen. conectar con la realidad y como profesores pueden experienciar eso muchas veces. Gracias Fabián. Nos van dando la posibilidad de abrirnos caminos hacia esas inquietudes. Hacia entender que si hay creativas y propuestas de madurez, nosotros empezamos a cambiar también quizás los paradigmas comienzan a cambiar a partir de lo que nosotros mismos hemos ido provocando con lo que les vamos dando. Y esos procesos impacta la forma, impacta la forma de nosotros, como creadores en general. Los procesos que están desarrollando en nuestros cursos ayudarnos a cambiar y ayudarnos a internalizar sus necesidades y sus formas de expresarse y sus diferentes formas de expresarse. Y eso nos ayuda también a cambiar de manera de interpretar la realidad y cambiar los procesos en nosotros mismos. Bueno, Rey se refería a la madurez de las propuestas jóvenes y yo me preguntaría ¿qué características tiene una propuesta joven para ser considerada una propuesta madura? Madurez en cuanto a qué madurez en cuanto a la vitalidad de los temas que abordan, en cuanto a la osadía de las propuestas escénicas, en cuanto a la vitalidad que esos jóvenes le imprimen a partir de sus concepciones y de sus necesidades de expresión? Madurez en cuanto a la vida de los jóvenes. o ser realmente bold en sus propósitos. Tiene que ver con cuánto cerca de la realidad y cuánto cerca de sus experiencias son esos propósitos. ¿Por qué estamos tratando de definir maturidad en una propósito que viene de un creador más joven? Entonces, en niveles temáticos, a nivel de tema teatral, en las escuelas, en la academia de teatro, se abordan temas muy profundos, muy maduros, muy responsables, como la exclusión, la emigración, la racialidad, la discriminación sexual de género, y son temas que proponen los propios estudiantes. Son necesidades que el estudiante tiene, el estudiante de teatro, de abordar. Y utilizamos precisamente estos ejercicios académicos para que el estudiante, a pesar de su juventud, comience a hablar en la escena con una madurez. Y desde el punto de vista del tema, de temas, ¿cuáles son los temas que los jóvenes creadores y los jóvenes artistas están propostos? En el espacio académico, es importante que ofrecerles un espacio para hablar y discutir sobre cosas que son muy maturos y muy profundo y muy responsables, como discriminación, sexual abuso, racial discriminación, sexismo. Y ofrecemos esos espacios para ellos para tomar y discutir en el proceso académico, en el proceso de formación. Bien, tengo que hacer una pequeña reflexión antes. Yo no puedo aceptar que este mundo sea un mundo decididamente globalizado. Que va a ser un mundo globalizado. Eso no lo puedo admitir. Y hay una batalla que tenemos que liberar. En las culturas populares tradicionales, y en sus asentamientos, en sus comunidades, hay una relación entre los menos jóvenes y los más jóvenes, que se van incorporando a esas actividades. Lo ves en la tumba francesa, en los cabildos, carabalí. La batalla por globalizar a nuestros pueblos, que en unos lugares ha sido mayor, en otros menor, pero está ahí, es una batalla que no nos podemos dejar ganar. Tenemos que resolverla de una manera muy especial. Nosotros tenemos que encontrar las formas, y los que las han encontrado tienen que seguir en la batalla, de incorporar, de dar a conocer los elementos de su cultura a nuestro pueblo. Nuestro pueblo a veces vive de espaldas, y a veces los creadores, algunos creadores, viven de espaldas a sus realidades. Entonces, no podemos permitirlo. No podemos seguir haciéndolo. Entonces, estamos obligados a que nuestros jóvenes, temas como la racialidad, todo lo que ha dicho Teresita, lo toquen. Es importantísimo. Pero que tienen que tener conciencia de que nosotros somos países donde nos han querido robar nuestra cultura, donde nos han querido invisibilizar. Y que eso es algo que no podemos permitir, y es una batalla que no puede parar. No podemos dejar en la lucha por tratar de que no pase, porque desaparecemos como pueblos. Y vamos a ser cada vez menos independientes. Sí, Fatima's intervention was coming from a place of that she really doesn't want to accept the idea of a globalized world. And we have this intergenerational relationship. It is expressed in the everyday life and in the popular culture. And we are kind of like, as specifically the people from the Caribbean, we are countries that we have been colonized and we have other cultures have tried to invisibilize us as peoples. And we have to take that into account. And as creators, we have this need and we have this, we need to be, we need to have this commitment to show our people the culture that they are carrying with them as creators. We can't miss that idea of that it's everyday popular cultures that they are trying to be raised essentially from the landscape of creation. Gracias, Fabián. Gracias a todas las personas en Santiago. Les pido por favor que cuando vuelvan a hablar digan su nombre antes porque quienes no estamos compartiendo con ustedes nos quedamos con la duda de quienes nos comentan. Y apenas pudimos como deducir, exceptuando a Fatima que ya conocemos, pero pudimos deducir que las otras dos personas fueron Rey y Teresa o Teresita, pero no tenemos la seguridad todavía. Entonces, tenemos dos turnos que son Ingrid y Monique y luego unas provocaciones de José Emilio sobre este tema. Ah, perdón. Los turnos son Carolina, Monique e Ingrid. Ok. Gracias, Ingrid, por la aclaración. Vamos con Carolina. Buenas tardes a todos allí en Santiago. Qué gusto en verlos. Y a todo el mundo aquí. Yo no tengo en realidad, mis preguntas eran lo que acaba Teresita en Santiago, ¿verdad? ¿Qué significa la madurez? ¿Qué significa la juventud? Eso es todo relativo, ¿verdad? Así que eso era solamente como de estar de acuerdo con esas cuestiones y también apreciar lo que acabo de decir la maestra Fátima sobre resistir la globalización mediante el ritual, mediante el teatro popular como algo muy importante. Just really quick, I'm just agreeing and really appreciating what I'm hearing here. Teresita's questions about what does it mean to be mature? What does mature mean? How do we see it? José Emilio's questions as well in the chat. And as well as what does it mean to be young as well is a question as well. It seems very relative. And then what Fátima asked about globalization, resisting globalization or struggling to fight against globalization through popular theater. And I guess would like to see the connection between juventud, right? The youth as and how they, perhaps, does that, how do they, how does that manifest, right? How does that resistance manifest? Gracias. Thank you. Estás moteado. Gracias. Thank you, Carolina. Gracias, Carolina. Monique dice que no tiene preguntas o comentarios, entonces vamos directamente con Ingrid. Monique has no questions or comments, so we'll go directly with Ingrid. Tomás. ¿Ok? Sí, no sé, creo que fue en hilo. Voy, bueno, varias reflexiones, voy a tratar de sintetizarlas, pero me... comentar que trabajo mucho con adolescentes, es tal vez una de las cosas que más he hecho en la vida, y todo el tiempo hay propuestas de madurez, que con todas las preguntas que uno puede tener al respecto, pero cuando yo creo lo que sería un trabajo maduro, sea en la juventud o en la vejez, o en cualquier momento de la vida, es un trabajo honesto, ¿no? Lo que sea que sea que estés haciendo, que lo estés haciendo con honestidad, con una reflexión crítica y profunda del entorno en el que estás, y que le estés diciendo algo a tu comunidad y tu entorno. Entonces, tengo un ejemplo muy reciente de una obra que hicimos de salud sexual y educación sexual, específicamente en la escuela, un tema muy engorroso en nuestro país, donde no se garantiza una educación sexual de calidad, donde hay mucho moralismo y falta de información científica sobre las cosas, y nos atrevimos con un grupo de adolescentes a que ellos escribieran y plantearan desde sus inquietudes, básicamente dirigidos, sí, a sus colegas estudiantes, pero sobre todo a que profesoras, profesores y padres, madres, escucharan lo que ellos tenían que decir al respecto, y la incomodidad interesante durante toda la obra y las reflexiones posteriores, me parece que eso es, es el atreverse a hacer las cosas. Pues, larguísimo. ¿Tú me ayudas, Fabián, o quieres que lo...? Puedes, puedes. Puedes hacer algo tú. Ok, bueno, I was just saying an example from what I think maturity would mean in any age would be to have an honest creation that is honest with yourself and that has something to say to your community. And I want to say an example of the work I do with teenagers and a play on sexual education, which is a very... a problem we have in the country that we have very bad sexual education. It's moralizing, it doesn't have... we don't have a lot of scientific information. And in this play that was written by the... based on stories by the students and they wrote the scenes in a collective way where parents and teachers, it was mainly for parents and teachers, even if it was also for the other students, but it was mainly for parents and teachers to listen to what they had to say and what they want when they are asking for a proper sexual education. So, I think at all... or at all stages in life, whenever you have an honest... something honest to say, even if others don't like it, I think that's very mature. Eso. Muchísimas gracias, Ingrid. Antes de dar el siguiente turno para la persona en Santiago que me informa Milo que hay otra pregunta por allá, quiero compartir las dos provocaciones que nos deja José Emilio porque creo que caen un poquito asociadas con el comentario de Fátima. Y él pregunta, digamos que es una intersección entre Fátima y Teresa, ¿la madurez tiene que ver con la ruptura o con el seguimiento de la tradición? Y si la crea... o si tiene que ver con la creación de discursos propios. Aquí lanzando también una nueva provocación para Matt, Guiño, Guiño. A new provocation for Matt. Wink, wink. This provocation should be in the Facebook page just for the people reflect more on them and share their comments about it. Just think about it. Wink, wink again. La provocación para Matt fue que estas provocaciones las dejemos en el Facebook para que puedan reflexionar y cada quien pueda dar su opinión al respecto. Pasamos entonces con Nilo y... I would add that, Tomás, that the provocation in itself is like maturity comes from a rupture or for a continuation of the traditions, essentially. It comes from that idea. Where is the maturity? Breaking with the traditions or finding our own ways of expression, our own discourses. Thank you very much, Fabián. Nilo, ¿quién más va a participar? Tengo entendido que hay otro turno desde Santiago. Buenas a todos de nuevo. Oscar, desde Santiago. Yo creo que, bueno, ahora se une la pregunta anterior con estas últimas provocaciones que he colocado y creo que está muy a tono con lo que veníamos reflexionando. Y creo que hay dos temas bien distinguidos en lo que se colocaba. Una cosa es lo que pudiéramos llamar qué cosa es hacer arte joven, teatro joven. Y, bueno, otra cuestión y la problemática que colocaban que es más específica, pues, bueno, cómo analizar el teatro o cuáles son las peculiaridades que hacen, que dan, que tienen el teatro que hacen los jóvenes. Estoy haciendo la pausa para que traduzcan. Gracias. Gracias, Oskar. Oskar. Sí. Oskar es talking about he has identified two main topics that have been coming from the discussion that we have been having. one of the topics is what is what is to make young or young theater or young art and the other important topic is how do we analyze this theater that is made by young people essentially. So, eso tiene mucho que ver con las provocaciones de, bueno, cuánto ser maduro implica continuar una tradición o cuánto un joven debería tener rupturas si una tradición es simplemente continuar lo hecho y, bueno, dónde estaría el punto de las nuevas aportaciones y las innovaciones de un joven. Y creo que tiene que ver con una cuestión que hablaban al inicio que era dónde está el punto de la madurez, qué considerar como madurez en el teatro que haga una persona joven que evidentemente tiene especificidades y que podamos catalogar como un teatro joven. Y yo creo que tiene que ver con un valor esencial que es la responsabilidad. Aquí se hablaba de la honestidad en lo que se dice con el tratamiento de temáticas específicas que son temáticas que evidentemente la racialidad, el género, las discriminaciones implican que tu discurso, que el arte que estás realizando tiene un compromiso con los de abajo, tiene un compromiso con los subalternos, tiene un compromiso con los que se encuentran en una situación de dominación y de explotación en una cultura, en un sistema social determinado. Sí, voy a volver un poco a la pregunta en el principio de la sesión, lo que es exactamente tradición, lo que es exactamente ruptured en términos de jóvenes artísticos, ¿cuáles necesitan con los tradiciones? ¿cuáles necesitan con los tradiciones? ¿cuáles necesitan con los que con los que necesitan con los que necesitan ¿cuáles necesitan con los que necesitan de naturalidad, en términos de la cultura, que están de las mujeres. Y ¿cuáles necesitan con los que necesitan con la seguinte de responsabilidad? Y, de supuesto, lo que es que estamos discutiendo aquí sobre el tema de la discriminación, la racialidad, la género. Estas son cosas importantes para hablar y usar en el arte que crea, en el arte que la gente crea. Pero eso también está conectado con la idea de un compromiso con comunidades marginalizadas y la necesidad de darles una voz en los espacios creativos. Que aunque usted incorpora innovaciones de su tiempo y tiene que expresarla acorde a las formas de su tiempo, a las necesidades de su tiempo, usted es el resultado de acumulaciones culturales. Más allá de los talentos, más allá de las capacidades propias, en un ámbito como el arte, es imposible pensar que haya una creación meramente individual. Por el contrario, debe pensarse siempre que toda obra de arte es posible por el sacrificio, la resistencia, la lucha que acumularon otros para que usted pudiese estar hoy hablando en el lugar en el que habla. Entonces, hay una responsabilidad con el otro. Entonces, vamos a tener la comida para usted en aproximadamente 5 minutos. Vamos a terminar la parte publica, y vamos a entrar en una parte donde vamos a hablar de planos para el año pasado. Sí, puedes seguir, Fabián. Oh, ok. La última parte de lo que Oscar estaba diciendo, estaba hablando de la responsabilidad con el otro en términos de la creación, y estaba referiendo a esta idea, Arteja saltándolo. Even though you are a young artists y the way you express yourself in your art, it has to be connected to your own experiences and it has to be connected to your own reality and your time, you have, you need to have us as, us, as a young creator, you have you need to have this idea that que tu arte y el producto que viene de tu propiedad es, en un modo, el resultado de una acumulación de procesos y acumulación de tradiciones y acumulación de los struggles que a lot de personas before you tuvieron en sus manos, en un modo, Oscar estaba refiriendo a esa idea de que tienes que expresarte como un artista joven, pero tienes que estar conectado con esa tradición que vino antes de ti Entonces, en este sentido, el arte que tiene siempre esa dialéctica compleja entre el contenido y la forma yo creo que hacer un teatro joven implicado en esa responsabilidad con la tradición, pero también abierto a nuevas formas y discursos implica que las innovaciones, implica que la forma novedosa de expresar debe estar orientada o debe estar siempre guiada por la necesidad de incorporar al hecho artístico, al hecho teatral, a la escena, a aquellos que están en una sociedad excluidos y por lo tanto implica una responsabilidad social, cultural y también histórica porque, y con esto termino, en el arte, como en cualquier otro espacio, lo que guía la acción son los intereses a los cuales usted se subordina. Entonces, es muy importante innovar, hacer nuevos discursos con nuevas propuestas incorporando nuevas formas estéticas pero, claro, de a qué intereses y un arte crítico debe estar siempre orientado a los intereses de las mayorías subalternas de la cultura. Gracias, Oscar. Fabián, ¿podrías traducir la última parte? Yeah, yeah, yeah. Last piece of intervention of Oscar was talking about the dialectic relationship between content and form in the way theatre works. And in terms of doing young theatre, we welcome the innovations and we welcome the new ways of expression, but the fact that we welcome those innovations and those new ways of expression also means that we need to have a responsibility that is connected to our social reality, to our historic reality. There is, of course, there is, of course, our actions are a response to a lot of different interests. So, in terms of like the way we innovate as young creators, we have, we need also to be critic in the way those interests transform the way we create and the way we communicate or art and we can lose the idea that we can lose, we can forget the idea that we need to give the voice to the majority of people that are usually marginalized from the artistic expression. Muchas, muchas gracias. Tenemos ya poco tiempo y entiendo que en Santiago ya van a almorzar. Quisiera dejarles unas últimas provocaciones que no sé si quedará tiempo de responderlas, pero yo voy a tirarlas aquí para que las anoten, las reflexionen y si se abre el espacio en el Facebook las puedan, puedan dejar sus respuestas por ahí. La primera sería, ¿qué entienden ustedes que debería determinar o cómo debe concebirse un artista joven? ¿Es aquella persona de poca edad que está trabajando un arte específico o es aquella persona independientemente de la edad que tiene en sus primeros años de trabajo en un arte específico? Entiéndase, 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 en el teatro no todo el mundo tiene el chance de iniciar en la adolescencia o en la niñez. Muchas gente, muchas personas empiezan a practicar en una adultez y a veces una adultez avanzada. Podrían ser artistas jóvenes también. Podrían ofrecer aproximaciones juveniles hacia la creación teatral. esa sería la primer ese sería el primer grupo de provocaciones puedes traducir Fabián I'm good I'm gonna try it's fine we have we are kind of running out of time so the last two provocations that are coming from Tomás maybe we're not gonna have enough time to discuss them but he still wanted to mention those here and the first one has to do with the idea of defining what a young artist is in terms of is a young artist somebody that has certain age or is a young artist somebody that has relatively a short amount of time coming into an artistic way of expression if I got that right Tomás perfect so yeah entonces la segunda la segunda provocación que viene muy conectada a esta sería hay un momento específico en la carrera del artista en que deja de ser considerado un artista joven cuál es este momento y he alcanzado yo ese momento no yo Tomás sino cada quien la pregunta para sí mismo puede repetir la toma para yo existe un momento específico en la carrera de un artista en que deja de ser considerado como un artista joven cuál es ese momento y si yo he alcanzado ese momento creo que la tengo escrita por aquí te la voy a poner si hay un momento específico en que podemos ok si hay un momento específico en una carrera de artista en que no puedes considerar un artista joven cuando es ese momento y has alcanzado ese momento gracias Tomás gracias Tomás creo que no tenemos tiempo para continuar no tendremos tiempo de continuar pero las reflexiones que has aportado nos ponen a pensar y como decías podemos continuar por el Facebook o de otras maneras que es lo que vamos a conversar ahora thank you so much the reflections that you have motivated are very interesting and maybe we can discuss now in the session that we have how are we going to continue with this kind of topics that interest us entonces ahora gracias a toda la persona que estarían en el live stream mirándonos y ahora vamos a pasar y si hay personas en el Jitsi o en Santiago que ya no formarían parte de esta discusión pues muchísimas gracias por haber estado gracias a todos gracias a todos en el Jitsi en Santiago y también en el live stream por ser parte de esto terminamos la sesión 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 así que arrancamos con esto de una vez esta sesión de planificación tiene el objetivo de que podamos mirar ideas que queremos que sean canales abiertos en dos sentidos tanto durante el año como en el próximo encuentro so this planning session has two purposes to generate ideas on what we wish open channels to be during the year and also in the yearly meeting that we have pero el segundo propósito es ver cuáles son los compromisos que podemos adquirir las personas que estamos presentes para lograr que esas ideas se lleven a cabo and the second purpose is to generate commitments from the people in the room in both rooms on how can we be supportive how can how can we commit to make those ideas happen so la idea es que podamos tener una conversación fluida tanto desde Santiago como en el Gipsy Room Carolina un abrazo que se está desciendo por el chat que no va a poder estar en la en la sesión entonces vamos a ver tomando en cuenta algunos valores digamos comunes del hecho de que es una comunidad de aprendizaje que va creciendo de manera continua que tiene la idea de ampliar cada vez más en su perspectiva del Caribe tomando en cuenta los distintos idiomas y los distintos digamos que metrópolis que nos han colonizado también durante entonces hubo conversaciones en Cuba sobre este tema que voy a sintetizar y me pueden corregir si dentro de la síntesis se quedó algo de lo que ustedes estuvieron hablando allá de un grupo con un grupo membro y el hecho que el idea de la diversidad de Caribe y sus languages y las diferentes metropolises que colonizan y nos colonizan y de them y so hay conversaciones en Cuba sobre este topic que voy a summarize Las conversaciones que se tuvieron en Cuba en esta semana que llevan allá compartiendo tiene que ver con reconocer que el propósito fundamental de Open Channels es encontrarse cara a cara en Santiago durante el taller de Teatro Popular Rumbos del Caribe. Ese es el objetivo principal y que en ese sentido todo lo que se haga durante el año debería servir para llegar a ese punto central. Otras actividades sean cara a cara, sean virtuales, sean para mantener la cuestión encendida, la flama encendida. Y la idea de que en el taller se ayude con el aspecto tecnológico y acceso virtual para que la mayor parte de personas pueda participar aunque no puedan ir a Cuba. So the summary of what has been talked about about this topic in Cuba is that during the main purpose of just clarifying the main purpose of Open Channels would be to meet face to face in Santiago during the public workshop rumbos of the Caribbean and that everything that happens during the year either online or face to face to face is to keep this flame alive to prepare for July and that during the July event Open Channels provides this online access to ensure that as many people can participate. So this is what has been talked about. If there is anything to add on to that about what has been agreed you could do it now and then to see like the idea would be that the participations we have now would have those two components. I have this idea and I have this commitment with that idea. La idea es que podamos participar ahora con participaciones puntuales. Tenemos solo media hora, de hecho un poquito menos ya, solo para decir dos cosas. Tengo esta idea y este compromiso para llevar esa idea a cabo. Y si quieren agregar algo en Cuba de lo que acabo de decir y de lo que ustedes ya han acordado en esta semana en que han estado pues reuniéndose al respecto. Bien, proposiciones concretas. A mí me parece que esta plataforma que es para nosotros es genial, aunque no tengamos la tecnología, porque nosotros desde Santiago no tenemos la tecnología para comunicarnos como nos habíamos estado comunicando antes, debe servir para, en principio, los procesos, que hemos teorizados, porque hemos teorizado bastante. Pero me parece que es un momento de llegar a la práctica para discutir todo lo que hemos teorizado. ¿Qué me parece? Que este espacio, que este día que le dediquemos a Open Channing, que es un tiempo largo, debe ser el tiempo donde analicemos las propuestas caribeñas que se hayan presentado, que hayamos podido encontrar, que hayamos podido ver qué prácticas son y cómo nos sirven a todos. Esa es mi propuesta concreta, avalado por especialistas que nos ayuden a discutir todos los procesos. Fabián? 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 Yeah, la propuesta concreta que está viniendo a Fatima es que usamos este sesión de la discussion de la Opens Channel para analizar las propuestas que pudimos ver durante la semana pasada en el festival. Essentially, lo que Fatima nos dijo es que si tuvimos la oportunidad de recibir propuestas y ir a a las noticias de la semana pasada en el festival, a tener la ayuda de los especialistas y usar estas sesiones para analizar lo que está sucediendo en el espacio de la ciudad de Caribe en el espacio que han sido mostrado durante el festival. Esa es lo que Fatima nos propone. Usando estas Opens Channel sesiones para discutir y analizar lo que estaba sucediendo durante la semana pasada. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Un turno. Saludos Ingrid. Aquí Helen Ceballos. Yo pienso que esto es un espacio muy valioso para seguir pensando las prácticas y que quizás durante la pandemia, durante el tiempo de la pandemia, fue un espacio... Gracias. Hola. Fue un espacio de salvación. Sin embargo, creo que es importante que se transforme y que se ponga más robusto el andamiaje que nos hace poder participar de él. Evidentemente estamos tratando de romper una barrera del lenguaje que tiene que ver con hacer justicia del lenguaje porque en el Caribe no solamente se habla español. Se habla creol, se habla francés, se habla inglés. Aquí estamos solamente con el español y el inglés. Pero si verdaderamente queremos una cacofonía de voces caribeñas aquí, tendríamos que tener un andamiaje sólido de traducción simultánea porque puede ser muy tedioso para cualquier oído escuchar una cosa y luego escuchar otra y otra y otra. Y como a mí me interesa que el espacio se sostenga, tengo que hacerle honor a la verdad. Mi cuerpo se va agotando en el paso del tiempo. Entonces, lo que pasa con eso tiene que ver también con la atención. No solamente me agoto, sino que mi atención se va y no me quiero cansar. Entonces, creo que en un futuro de Open Channel para hablar de cosas concretas necesitamos hacer más robusto. Eso existe. Existen mecanismos de traducción simultánea que pueden ser digitales y que incluso pueden ser políglotas. O sea, no solamente español-inglés, sino español-inglés-francés, español-inglés-creol. Y de qué manera eso va a hacer también que la práctica, lo que está trayendo Fátima, se pueda concretizar. Bueno, de que en la medida en que más personas nos podamos entender de una manera simultánea, pues hay un tiempo que se achica ahí. Nos hace todo más expedito. Y concuerdo diametralmente con Fátima. Creo que los temas que se deben traer a la mesa deberían corresponder también a lo que nos ha ido pasando, a lo que estamos mostrando, a lo que está mostrando y a lo que están haciendo los integrantes de Open Challenge. Gracias. Helping, you see in agreement with the idea, the initial idea that Fátima proposed and is asking to essentially find ways to create the infrastructure needed to support simultaneous translation during the Open Channels meetings, including more than English and Spanish, is just based on the idea that to give voices to the rest of the Caribbean. If we actually want to do that, we need a more strong infrastructure in terms of providing simultaneous translation. Gracias. Tenemos ahora estas dos participaciones. Una sobre el tema central que debería tener el evento que sea reflexión sobre las prácticas y otro sobre el reto tecnológico que implicaría la interpretación simultánea para ampliar en la diversidad de Open Channels. So we've had two participations. One focusing on what the reflections should be on our practices as creators in the Caribbean and the technological barriers that we should superar, overthrow, I think, in order to have a simultaneous interpretation. So, besides this, we have 15 minutes, 14 minutes now. Other ideas and commitments. How do we see Open Channels? Además de esto, ideas y compromisos de cómo vemos Open Channels tanto en el año que viene y durante el año también. ¿Cómo se vería esto de las reflexiones y demás? ¿Cómo lo ven? During the year and next year, how do you see this happening? ¿Y qué están dispuestos a hacer? ¿Y qué están dispuestos a hacer? Me parece que el propósito de Canales Abiertos siempre ha sido facilitar la conversación entre artistas. de dejar artistas, no solamente comunicarse uno al otro, pero también dejarles reflexionar sobre sus procesos de creación. Porque creación debe ser el centro. No es la reflexión crítica. No es necesariamente la reflexión académica. Es realmente poner artistas en contacto con artistas porque eso es lo más difícil que hay en el Caribe. ¿Y qué están dispuestos a hacer gente de Trinidad llegar aquí? Grupos, dramaturgos, actores, diseñadores, comunicar con los mismos aquí en Cuba. De Puerto Rico a Cuba, de República Dominicana a Cuba, de Haití a Cuba, para que tenemos artistas comunicando con artistas. Eso me parece que ha sido siempre la cosa que era para facilitar. La principal, la principal purpose de Open Channels, me parece que es, y tiene que continuar siendo, es poner artistas en contacto con artistas. Mientras que los artistas de la theater de Puerto Rico, de la República Dominicana, de Cuba, de Haití, de Jamaica, de Trinidad, de Barbados, pueden, en realidad, hablar uno de los otros. Si no están en la conversación, si no están en la conversación, y si no están hablando de sus procesos de creación, pues entonces yo creo que no tenemos canales abiertos. Tenemos una conferencia sobre el teatro caribeño. Y eso es una cosa diferente. Yo creo que tenemos que regresar a esa noción. Artistas a artistas. Generar un sistema en que podemos poner artistas en contacto con artistas. Este año hace falta una cosa que hemos tenido en los últimos dos años, que era esencial en eso, y eso eran los videos de las obras de los artistas. So I'm going to try a little bit of going back and capturing that in English. So we have to do that and we have to perhaps go back and concentrate then on the videos by artists being sent so that artists can see the work of other artists and comment on it. So, eso realmente es todo lo que tengo que hacer. Pero que yo quiero ver más contacto artista a artista intercultural seguramente. Y si podíamos lograr el sistema de tener algo de traducción simultánea, ta, ta. Pero eso es una sofisticación. Yo creo que no tenemos que la tecnología ni los fondos para empezar a considerar todavía. Pero que dentro de la noción de trabajar, que aquí necesitamos eso. We have to put artists in contact with artists. Gracias, Lowell. Thank you, Lowell. Hago una pregunta específica. I'm going to pose a specific question para avanzar la discusión, para avanzar la discusión. Estas ideas que se han planteado, que son importantísimas en cuanto al punto central de Open Channels, consideran que aportaría para lograrlas el hecho de concentrarnos en el evento anual, por ejemplo, o si les parece que mantener las reuniones mensuales, en la cual hay una idea que pienso que la plantearon en sus discusiones en Cuba, de que estas reuniones se concentren en cada uno, en un miembro cada vez, cada mes. Y que de esa reunión salga algo para el blog, por ejemplo, sobre esa persona de la que se está hablando. Estarían de acuerdo con mantener ese esquema o creen que habría que transformarlo? Entonces, la pregunta es, para lograr el objetivo de llevar a los artistas juntos, de discutir nuestras prácticas, etc., ¿crees que deberíamos enfocarnos todos los esfuerzos en el mes? ¿O crees que sería útil mantener las reuniones en el mes? Y en este mes, que se presentan a uno de los miembros, y luego hay una publicación en el blog sobre este miembro, etc. ¿Cómo crees que? José Emilio, adelante. Ok, I think that... voy a empezar en inglés. Y después para que sea más fácil. I think that, we should aim to have these meetings, but make them more collective, like open conversations about Caribbean artists once a month can help in knowing our practice and taking this idea that Lowell was saying, like engaging in constant conversation, focusing on the practice of someone, showing videos, showing what we're doing, talking about current projects and so on, but more like more like with a broader participation that can help. I think that's a good thing to preserve because it will also help to the annual meeting. That's something that I think maybe it's not necessarily for it to be monthly, maybe every two months, that's something to consider, but I think that's something important because if I know beforehand Lowell's practice and Makuba's practice and Ingrid's practice and what she's doing, how does she rehearse, where are the masks, like all those things, it can help me to have a better experience when I finally meet her, meet them, meet him in the live event. Entonces lo que decía que sí que me parece bastante adecuado que tengamos una reunión mensual pero un poco más abierta, más integradora, más participativa, más de conversación colectiva para lograr un poco ese encuentro que Lowell propone de artistas con artistas y no tan, no desde una mirada meramente académica y que ese esa dinámica puede facilitar mucho porque en el momento en que tengo un contacto con los artistas y que tengo una conversación que no es tan, que no es como este todo aquí en este momento, en el momento, en el que tiene que ser, digamos, tiene que haber un límite de tiempo y demás, pero no tengo todo para un solo, un solo día y que ahí como que me empapo de lo que hace, sino que cuando llegamos y tenemos esta experiencia y que esperamos que todos podamos asistir presencialmente o aumentar la participación presencial. Entonces ahí ya yo tengo una previa del trabajo de cada quien y puede ser más fácil la dinámica comunitaria en vivo, es como lo que pienso. Gracias, José Emilio. There is a comment in the chat that if this is going to happen, a piece of the artist's work should be exposed in those meetings. que sea expuesta una parte del trabajo de los artistas en esas reuniones. ¿Estarían de acuerdo en mantener reuniones? O sea, José Emilio dice que sí. Si alguien dice, bueno, la verdad pueden hacer lo que quieran, pero no voy a participar mensualmente en nada, ni ni mensualmente, nos vemos el año que viene, está bien. Y si alguien que plantea que sí puede, plantea, se propone para ser parte del equipo que organice eso, porque eso requiere una, aunque sea mínima, una logística, que lo puedan decir. Si alguien puede decir si no están interesados en estos meses, pero el resto pueden hacer lo que quieran, o si querían ser parte del grupo de estos meses, porque todo requiere una logística. ¿Tengo un turno de Fátima? ¿Están muteados en Cuba? ¿No se escucha? ¿Están muteados en Cuba? ¿Ya? Sí, ahora sí. Yo no tengo ni la logística, ni todo el tiempo para esa reunión mensual. Mi tiempo está muy inmerso en los procesos creativos. Yo pienso que debemos encontrar el tiempo, y debe ser uno de los puntos de encontrar los creadores que están en el Caribe que no conocemos. Y es pasear esos encuentros. Es decir, localizamos a tal creador, a tal creador, y podemos ponernos en contacto para desarrollar una estrategia. Y eso no se hace todos los meses. No sé si a lo mejor hacemos tres encuentros al año para decir, hemos encontrado. Y lo que vamos a tratar de encontrar desde nuestros lugares, sería otro elemento, desde nuestros lugares, desde nuestros países, los recursos para poder encontrarnos con esos creadores. Yo soy, Cuba es un país que está en una situación muy compleja y muy difícil, pero trataríamos de ver cómo encontramos los fondos. Yo no quiero que venga, haya una varita mágica que me dé los fondos que necesito, ni en una posición de desventaja. Yo trataría, trataríamos en Cuba de encontrar las maneras de encontrarnos en los lugares donde más económicos fueran. Pero la intención debe ser mostrar cada cierto tiempo y decir, encontramos tal creador en tal lugar, tal creador en tal lugar, y qué hace. Y poder ver qué hace. Para entonces, poder seleccionar quiénes vendrían, quiénes podrían conseguir los fondos para estar juntos, y quiénes tienen el mismo pensamiento de unidad caribeña que tenemos nosotros, dentro de su diversidad. Sí, realmente, muy rápido, lo que Fatima, estaba hablando de que no tiene tiempo para hacer las reuniones de mesas. Ella está realmente inmersa en los procesos creativos, y deberíamos estar enfocando nuestros esfuerzos en tratar de encontrar los artistas que no sabemos. No, 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 no. No, 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 las no tienen los que la hora y no o no. Y luego, tratando de ver cómo se ha movido a los artistas alrededor del caribeña para que conozcan los que estén todo juntos. So, we, you know, we would have a meeting and we would discuss like, oh, we discovered these artists and this is their work, this is how they think, this is how their processes work. So, the idea is to have a meeting that after we identify those artists, we have enough material to know them a little bit and to discuss about them. And then we would find the logistics ways, the logistics, we would figure out the logistics that would allow us to move those artists around the Caribbean, depending on where it's cheaper to go and how we can connect, how we can, you know, facilitate those connections. Gracias. Nos queda un minuto de esta reflexión. Tal vez no es que vayamos a llegar a una conclusión porque solo hemos tenido media hora para la reflexión. Pero creo que el espíritu de conexión entre artistas y agregaría, investigadoras e investigadores también, que es lo que debe preservarse y la ampliación del espectro caribeño y de la diversidad caribeña es lo que ha primado. Y también, por lo menos, Fátima ha planteado, y José Miro lo planteó también, de espaciar los encuentros, tal vez no mantener ese mismo ritmo que no nos funciona necesariamente. Yo estoy de acuerdo en espaciar desde mi realidad específica. So, we could say that the idea of the spirit of meeting artists, artists to artists, but also researchers and amplifying the diverse Caribbean that participates in open channels is a purpose that has been mentioned a lot. And this idea of not necessarily maintaining the monthly meetings, but spacing them out a little bit. So, we're going to have the task to maybe have a different meeting or see how this gets, or leave it maybe in the people that are in Santiago together to maybe have a little, have more specific conversations on this. Entonces, está igual la propuesta abierta, las personas que quieran entregar artículos y demás a HowlRound, que están apoyando en el live stream, están abiertas a esa posibilidad de publicación. So, there is the invitation for people who want to publish in HowlRound, who have helped with the live stream, and that's a possibility that we all have. Entonces, ahora vamos a invitar a Arnaldo de nuestro lado del GIC. Ingrid, Ingrid, Marvin George was asking for an intervention. I don't know if we have time for that. I just want to acknowledge him. Ah, no, no lo había visto. Okay, yeah. No lo había visto. Estamos sobre el tiempo, pero como no ha hablado, ¿sí quiere decir algo? Marvin, ¿o qué tal? Yeah, I'm here, I'm here. Sí, Adela, go ahead. All right. Good afternoon, everybody, and thanks for the session today. I was in and out of it, you know, because I was moving around. I just wanted to chime in on this business about the kinds of activities that might be useful for the sharing of the work across the region. I think I wanted to just throw into the forum that there's been an idea moving around, and I suppose in different ways among all of us, at least in a group of us organizing ourselves as Caribbean, which Lowell knows about as well, about doing features. Yes, a project that we think to be called Grounding, that does features on elder artists across the region in an attempt for us to reconnect with work that we might have been doing, and then give us a chance to understand the basis from which we are meeting the work that we're meeting. And it's coming out really from a sense of one of some of our artists growing older, you know, in a kind of transition time, you know, artists, celebrated artists growing older and passing on, and generations after us who might be working with and or teaching might not have a sense of the work of these elder artists. So we get upon this idea of this thing where we would do these online forums to have conversations with elders and or interview them or share or have conversations about their work as a way of grounding ourselves in the work that, yeah, that is Caribbean performance and theatre. And then giving ourselves a chance from here to connect, to reconnect and to make sense of how we move forward with the work that we are doing in the contemporary space, right? And then we're going to offer as a way, as a proposal for what the, if the monthly thing is a thing, what it might be, and then see if that doesn't also help us to map and get familiar with elders and contemporary artists and present opportunities for other kinds of networking and collaboration. Yeah. Gracias. Thank you. Fabián, can you briefly summarize? Fabián. Fabián está hablando específicamente de un proyecto que él está vinculado y creo que estaba apoyando la idea de tener estas especies de forum donde discutamos el trabajo de artista. Y él está hablando específicamente de un proyecto en que él está de alguna manera involucrado que se llama grounding, aterrizándonos, sería un poco en español, mantenernos conectados a la tierra y él estaba hablando un poco de este proyecto hubo un poco de problemas donde básicamente artistas contemporáneos creo que entrevistan a artistas mayores digamos y se hace esa conexión es una propuesta que estaba diciendo que podría y al final estaba hablando supongo que de cómo conectar con Matt, que no sé si Matt está al tanto de este proyecto, pero sí recuerdo que más bien habló de que Lowell un poco conocía de este proyecto Muy bien, gracias, está bien Bueno, vamos a pasar a Arnaldo que va a ser la persona que nos va a hacer la reflexión final desde el Jitsi We're going to go with Arnaldo who is going to make the final reflection from Jitsi and then we're going to the somatic session Gracias, gracias Ingrid Agradezco y aplaudo la participación de todos Me parece que no oigo contradicciones sino oportunidades Tenemos, me parece, un punto de encuentro muy claro y tenemos un puente que es este trabajo que hacemos juntos y que en parte lo hacemos a distancia y a través de la tecnología somos una comunidad emergente y plural y cierto, pienso que estamos aquí porque vivimos y amamos el teatro con todo su potencial transformativo So, we are here for the love of theater and its transformative potential So, there's a multitude of geopolitical, linguistic, aesthetic currents that flow and counterflow at our meetings online and that I think remain present for those of you who are in Santiago today they shape our understanding they will continue to shape and reshape our working agreements and keep our channels open to difference and to collaboration and to change The lived experience and the generative artistry which has been repeatedly mentioned of the practitioners be they individuals or collectives is our primary in my mind one of three anchors of the work that we do together Another is our adopted notion of el Caribe profundo a deep Caribbean one that embraces rootedness in place as well as drift and diaspora and the third is the commitment to meeting in Santiago and also building an archive defined in any way that we choose to define it as part of that bridge that keeps us connected from this year to next year So, again my gratitude to everybody who is in Santiago and elsewhere including our partners at HowlRound who are helping us position that work that we do outside of this of this important meeting on a regular basis So, que profundo cariño para todos Super rápido Arnaldo estaba hablando de tres núcleos fundamentales que en sus ideas definen un poco y ayudan a entender el trabajo que nosotros hacemos y como nos mantenemos conectados y el primero es la experiencia vivida por los artistas que nuestra discusión de hoy se ha centrado mucho en esa experiencia vivida y lo importante que es ese segundo el segundo punto sería el concepto el rescate del concepto del Caribe profundo y lo que eso significa y el tercer punto sería el punto del compromiso y de cómo estamos comprometidos esencialmente con las prácticas teatrales y eso es lo que en realidad ayuda a construir los puentes que hemos construido hasta ahora con la ayuda de la tecnología y lo que nos va a permitir movernos hacia adelante Muchísimas gracias pues vamos a cerrar con las sesiones somáticas ya manejadas en tiempos digamos como puedan hacerlo con las necesidades que tienen allá en Santiago y Monique por aquí adelante Gracias A una de las partes a la parte final de este encuentro y a mí me gustaría poder retomar un poco lo Yeah Go Monique Go Okay I'm gracious everyone So the question is going to be very straightforward and simple Can I Yes Can you guys hear me? Yeah I can hear you I think we were having yeah interference from Santiago Okay 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 If we could all just reflect for a moment on the entire day and share with the group what we would call a memorable moment for you So what was something that really stood out for you and it could be anything something that was shared or not shared something you discovered about yourself something that was spoken or shown through movement if we could just share one thing and I will call on each of you for that if you would like to pass just let us know please would anyone like to start Thank you Arnaldo I am struck by the relationship between the kinds of rituals that were named in the earlier session and the general sense of commitment to a practice that embraces or is all about theater so I think that there's reasons and value in thinking of the practice and the ways in which we make it viable by introducing ritual and to me that is resonant in a number of ways that will stay with me in reflection because I'm often thinking of resources I'm also thinking of that relationship you know what are the equivalent rituals to the process of you know building the right resources to continue this relationship thank you si una lo que estaba mencionando andardo tiene que ver con el tema de los rituales que se discutieron específicamente porque siempre está pensando en términos de recursos y como que no a veces no le dedica demasiado tiempo a reflexionar sobre este tema de los rituales y a a él le impactó mucho ese espacio de reflexión que hubo gracias arnaldo would anyone like to go next thank you jose just highlight gratitude I sense a lot of going back and forward in this idea of of being thankful of you know like acknowledging what in the rituals like seeing giving thanks as a ritual like I really take that part entonces simplemente para Fabián ayudarle la parte en que se hablaba de la de la de la agradecer de la de la gratitud como un ritual y también de como hubo una constante referencia al agradecimiento en en buena parte de las discusiones eso gracias 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 Lucy anyone next si puedo if I can thank you Ingrid dos cosas me llamaron me resalto un poco mirar lo que está pasando en Cuba que parece como si fuera mirando un documental y sobre todo el momento somático que pudimos mirar y la energía presencial versus la virtual so basically two things being able to watch what's happening in Cuba especially in the somatic session and seeing the energy of presence versus virtuality y de las reflexiones siempre me queda siempre me queda con el tema de los conceptos creo que sería una cosa entretenida en la que ocuparnos luego poner en común cosas como el mismo teatro popular juventud ritual etc 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 the other thing is I always find myself reflecting on the concepts and it would be fun to maybe dedicate some time on putting together concepts of popular theater youth ritual etc 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 dos cosas para mí, uno es esta mañana cuando we were doing the sharing of the personal rituals I had a moment listening to people sharing on their own personal rituals and started asking myself what was mine because I think I've taken for granted what these individual personal rituals might be and so the moment became for me more introspective I suppose about the power of being conscious and deliberate about the personal ritual particularly how it seems to centre and organise your day and I'm saying that not to say that I don't know what the personal rituals are but I appreciate it deeply the sense of making that conscious right that's one and two of course is the very fact of the gathering itself that is to say the opportunity to gather across the region across languages and to share and the possibilities that holds for for deeper understanding for networking and collaboration you know that I think I think that for me is the is the deep the deep gift of the day yeah reflexion personal all of the time the 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 in the in the space that we are created and the El segundo elemento que Mardin estaba comentando es el hecho en sí de que estamos reunidos y de que estamos compartiendo y de que estamos conectando entre todos. Gracias. ¿Vijay? No estoy seguro. Vijay está operando en el live streaming. Él está con nosotros, pero no con nosotros. Ok. ¿Cómo está Jenny? ¿Qué reflexiones, Jenny? Sure. So, hi. I guess as somebody that's not very theater oriented and is here very much to support the team, I think for me it was very inspirational to see a lot of like individuals, especially as you are all adult and I'm a student in college, I guess, kind of have engaged in this dialogue and have this conversation on how to build solidarity. I think it's very inspiring especially in moments of like as a student leader at times where it seems a little, I guess, difficult to communicate, especially with the plan session I think it's very inspiring. Seeing how you guys make those plans and it's a passion that every individual showed here. I really enjoyed getting to experience and getting to hear. Yes, Helen viene desde una perspectiva más alejada del teatro y realmente lo que ha tenido... Helen, Helen, disculpa, Jenny viene de una perspectiva más alejada del teatro y realmente lo que ha disfrutado, la oportunidad de ver a todos los involucrados y cómo conectan y cómo comparten experiencias en tiempos en que a veces puede ser que la comunicación sea más difícil y si, Jenny yo supongo que todo el mundo sepa, pero Jenny está más en la parte de la producción de lo que hemos tenido hoy y bueno, realmente ha disfrutado la energía y la oportunidad de escuchar a todos los que han intentado. Gracias. And again, the question is if you could share a memorable moment for you during Open Channels, how about Claudio? Claudio, si puedes compartir un momento memorable de la sesión que hemos tenido hoy. No, no sé si... I don't know if Claudio is... Oh, okay. Okay, gracias. Oh, yeah, okay, yeah. Cantilia? Hi. I think for me, and I've been in and out, like a lot of persons, the ritual aspect, I think generally this has allowed me and what I like about is the space it has provided for reflection and just for centering because, you know, sometimes we get caught up in the products and we forget about taking a moment to touch in with oneself and one's community. So for me, that was the general thing. And I especially love the ritual aspect because it has me thinking and assessing my rituals and the importance of them. Sí, Cantilia está un poco conectada, su reflexión está un poco conectada a lo que Marvin nos estaba hablando y tiene que ver con este tema de los rituales. Nos estaba comentando que a veces estamos muy centrados en el producto final y no dedicamos suficiente tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos y le gustó y disfrutó el espacio de discusión y sobre todo el tema de los rituales porque le ayudó también a ella a reflexionar sobre eso. Gracias. Y Lores? Hi. Well, I'm kind of in the same boat as Jenny being more on the production side. I've enjoyed really taking notes on the discussions that we've had here and also from the in-person event. I specifically enjoyed the planning session because it makes me excited to hear about all the ideas that people have for open channels in the future and the possibilities that can come from connecting theater artists who are really committed to their work and to honestly making the world a better place with their art. Lourdes igual está con nosotros en el equipo de producción y disfrutó mucho, estaba hablando ahora al final que disfrutó mucho sobre todo el espacio de la planificación por el tema de que le gusta, le gusta ver el compromiso de los artistas y esa idea de poder conectar más gente y en definitiva hacer el mundo, hacer un mejor lugar del mundo. Y ha estado y realmente ha estado muy involucrada en el tema de documentar todo lo que ha pasado tomando notas, etcétera, para lo que después vamos a compartir con todos los que han participado con nosotros. Y, ok, gracias. Y Ingrid? Yes. Did you get a chance? Yeah, yeah, I did. Respond. Did we miss anyone who would like to speak? And finally, we have Fabián. Fabián. The opportunity that we had to actually do both, like the like the exercise, especially the 30 minutes that we have in the, in the, in the middle, and the, the opportunity that we actually had to kind of do. to kind of do, um, the opportunity that we had to actually do both, different exercises, like, uh, that for me was, to be honest, that was the highlight. I had a lot of fun doing that. Yeah. Eh, estaba diciendo que para mí, yo también estoy en el equipo de producción, en muchas reuniones de preparación, muchas dudas de cómo iba a funcionar todo, eh, pero realmente disfruté mucho el, el ejercicio que hicimos con Monique de los 30 minutos en el, en el medio de la sesión, eh, y desde el punto de vista de que incluso tuvimos la oportunidad de hacer dos versiones de, de, de lo que se había planificado inicialmente, porque siempre planificamos dos versiones para para lo que pudiera pasar en dependencia de la tecnología y realmente disfrutemos el ejercicio gracias fabián for your kind comments also um i imagine that we're good we're close in time yes fabián um yes uh i think we can end now yes this is matt we're still talking so perhaps ending is best what a wonderful what a wonderful event everybody thank you so 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 much for being here wherever you are yes please go ahead and um first and foremost i would like to thank fabián uh for being so present and engaged in his role as a translator um i don't think you know i think that we often not really understand the level of um concentration required for that work um i think the last thing that for me it would be wonderful to hear the different spaces that the the countries or cities where you are so that we know who was in the room so if you if we can just share that information if i call your name you can just tell us what city and state or country you're in whatever you would like to 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 name i will start i am monique and i'm here in new orleans louisiana in the united states fabián uh yes my name is fabián and i'm also in new new orleans in luciana in the united states arlado soy arnaldo lopez y estoy in new york city i'm in new york city and i work primarily in the bronx in gris in gris india's in santo domingo republica dominicana jenny i'm jenny and amina lenas me amoryini y estoy in lisa del lanta jose jose um jose milio santo domingo republica dominicana Cantillia Yes, Cantillia And I'm based in St. Lucia Lourdes I'm Lourdes I go to school in Tulane In New Orleans, Louisiana But currently I'm at home in Los Angeles, California So my meeting started at 6 a.m. Marvin 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 Vijay Yes, again, I'm not sure Vijay is going to come Okay, and Claudio Just be respectful if they're listening Claudio Sí, buenas tardes Pertenezco a la Hermana República del Teatro Buloya Insertado en el Camino del Sol Yes, Claudio is joining from the Dominican Republic Okay Claudio, ¿está en Santo Domingo, verdad? Normalmente sí, ahora mismo no Oh, okay Yeah, he's usually in Santo Domingo, not right now Thank you everyone And be well where you are And hope to see everyone soon In the future Thank you, Monique Gracias a todo Thank you guys Monique, espera a vernos Bye, un placer Muchas gracias Thank you Take care Bye, bye 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 Gracias por ver el video.